Eso es algo importante. Pero se lo gana. Se lo va a ganar. Sí, se lo gana, se lo gana tranquilamente. Beto, y en las imágenes que pudimos ver de los dos partidos de Boca, ¿qué viste de Zárate? No, Zárate es un jugador bárbaro. Un jugador que tiene todo. Tiene velocidad pegada, pega con la derecha, con la izquierda. Una pelota parada le pega muy bien. Es un jugador bárbaro. Pero, bueno, yo creo que está todo bien Carlitos. Carlitos es el titular. Pueden jugar igual los dos, justo, ¿eh? Pero a mí me gusta mucho Guanchoque también. A mí está Carlitos con Guanchoque. ¿A los tres no los ves juntos? ¿A Zárate, Guanchoque y Carlitos? Sí, sí. Si tenés que salir a buscar un resultado y vas perdiendo, o te vas empatando, necesitas ganarlo. Sí, lo podés. A mí me gusta mucho Guanchoque porque va mucho ahí en el medio. Guanchoque pelea, hace goles, crea jugar de peligro. Pero, ¿y a quién sacamos, Beto? ¿Corremos a la izquierda a Zárate? ¿Lo sacamos a Cardona? ¿Qué hacemos ahí? ¿A dónde? ¿En el occidente a los cuatro? Claro, vos me decís, si pueden estar Tevez, Zárate y Guanchoque juntos en la caña. Y además Pabón, imagino. Pero, no, y con Pabón sí, pero tenés que salir a buscar un resultado y bueno, capaz que tenés que jugar con línea de tres. Lo sacás un cinco. Ah, bueno, está bien. Está hablando para un resultado adverso y tenés que ir a buscar el gol. Claro, claro. Beto, ¿no debieras jugar Boca con un creativo, no digo con un enganche definido, pero con un bebelo reinoso para juntar líneas? ¿Para generar situaciones de poner un pase filtrado, por ejemplo, de unir líneas? Sí, ojo, que Boca tiene muy buenos jugadores, pero tiene que tener un equilibrio. Si no, le va a costar muchísimo, sobre todo en la Copa Libertadores, donde encontrás equipos muy fuertes. Y los equipos brasileños están muy buenos, están muy bien. Quizás el campeonato local sí hay una diferencia importante con algunos equipos, pero, por ejemplo, River viene jugando muy bien, viene creciendo. Racing seguramente va a estar, San Lorenzo, todos esos equipos independientes. Pero a nivel internacional creo que Boca tiene que tener un muy buen equipo equilibrado porque le va a costar. No es fácil estar Copa Libertadores. Justamente te quería preguntar en relación a esto, antes que te metas en el tema del equilibrio. Bueno, te noto como mucho hincha de Boca, obviamente, entusiasmado con todo lo que tiene que ver con el Boca de la mitad de la cancha para adelante, que tiene opciones que se le caen de las manos. El de la mitad de la cancha para atrás, ¿te entusiasma también? Ahí está el equilibrio. Porque mucho se lo puede haber culpado también a Rossi, pero tenés que tener una buena defensa, tenés que tener dos buenos medios que puedan acompañar y que te entreguen el medio, o peleador, o los delanteros, no en tan buenas condiciones como para que te pateen, para que te cabeceen. Por eso hay que, hay un trabajo táctico importante que tiene que haber, ¿eh? Todos hablamos de Boca para adelante, tenés un recambio y del medio también tenés muy buenos recambios. Pero para atrás hay que trabajar mucho, me parece. ¿Andrada llega para ser titular o para competir? No, yo creo que lo fueron a buscar para ser titular, me parece. ¿Y vos lo ves como arquero para este momento, para hoy, para el hoy de Boca? Es un muy buen arquero, es un muy buen arquero, pero yo no sé si está tan, este, o mucho más que Rossi, la verdad. Yo creo que Rossi tuvo errores graves, que le costaron partidos a Boca, pero también salió de ese campeón con Boca. Lo que pasa es que es un arquero muy joven y siempre Boca tuvo jugadores, arqueros de experiencia, por mucho tiempo. Ahora, bueno, ahora va a comprar un proyecto de 27 años y es un, por lo que veía, ataja muy bien, pero bueno, hay que verlo con la 12. Beto, ¿serías titular en este equipo de Guillermo vos o no? Obvio que serías titular. ¿Y en lugar de quién? No, ahí sacamos a Rossi, a quien sea, sacamos a Rossi. Beto, ¿vos con Carlito o vos atrás de Carlitos y Guanchope? No, yo con Carlitos. ¿Sabés por qué te digo? Porque yo te había explicado un poquito cómo es eso. A veces, cuando hay un jugador que es de punta, ahí está la inteligencia del jugador también. Si vos ves, por ejemplo, yo veía que Cañete estaba delante de mí, yo no iba a juntar con Cañete, me quedaba y tiraba atrás, esperando que Cañete. Cañete se tiraba atrás y no iba yo de punta. Esa cosa se trabaja en la semana, prácticamente. Y el jugador tiene que ser inteligente en verlo dentro de la cancha. Acá hay alguien que me imagino que alguna vez lo habrás marcado, ¿no? Sí, sí. Beto, ¿cómo estás? Juan Amador. ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Escuchame, porque acá estábamos discutiendo recién, ¿viste? Cuando ves en la planilla que está Tevez, bueno, impresiona de alguna manera. Vos agarrabas la planilla del contrario y veías a Juan Amador y ¿qué decías? Uy, la patada que me va a pegar él. No, mentira, mentira. No te pegué nunca. Escuchame una cosa. El mayor no fue Diego, cuando debutó, cuando debuté con Boca, llegaba que no hicieron penal. Penal hace un niño ese día, ¿te acuerdas? Sí. Beto, escuchá, recién dijiste que salir a buscar un partido los pondría todos juntos. Con este plantel que tiene Boca, ¿cómo salís a jugar? ¿Con qué sistema? ¿Con qué jugadores? Jugátela, dale. No, yo soy 4-3-3, ¿eh? Pero tenés que pensar que, Juan, tenés que pensar que a veces cuando perdés la pelota, el Pagón se te vino a poner como medio siempre. Lo que decía el Flaco Menotti. El Flaco Menotti decía, cuando perdemos la pelota, al arquitecto Carranza, vení que antes sobre la izquierda, ocupamos un lugar. Nada más. Pero tenés que venir, a ver, es muy difícil también que te ataquen con mucho, ¿eh? Por eso te digo que hay que tener equilibrio, ¿viste? ¿Y qué es entonces? ¿Pavón, Tevez y Guanchope? Sí, para mí es eso. Yo empezaría con eso. Beto, con la billetera que tiene Boca, ¿compra bien o le falta creatividad? Es que no tenés tampoco muchos jugadores. Tenés que estar una temporada creatividad, pero tampoco tenés muchos jugadores para ir a buscar, pero mismo en el mundo, ¿eh? A ver, en el Mundial yo no vi, a mí, bueno, los que fueron en el del Real Madrid y el Belga, pero después no tenés grandes grandes jugadores creativos, ¿eh? Sí, pero Boca, a ver, Beto, si coincidimos, salió a buscar un arquero de jerarquía de nivel internacional, un arquero de selección, y aparece Andrada, y es una buena apuesta, pero apuesta al fin. Necesita un marcador central que le dé jerarquía a la defensa, y lo trae a Izquierdos, que también es una apuesta. Hay que verlo a Izquierdos, que no ha jugado en equipo grande y con camiseta pesada como la de Boca. O sea, me parece que por el poderío económico podría generar otros nombres para que lleguen jugadores que se pongan la camiseta y jueguen. Pero por algo que los trae, que Guillermo los conoce, ¿eh? Saben que les puede rendir. Por eso, pero también tenés el trabajo de la semana, el trabajo defensivo, con dos volantes defensivos lo tenés que hacer siempre. Porque si vos defendés con cuatro y dos, ya es suficiente. No te ves, en esta taza te estás defendiendo con seis jugadores. Después se te suma Pavón a defender, Pérez. O sea, Boca tiene muy buen equipo. Si encuentran el equilibrio, Boca es un candidato como para ganar la Copa Libertadores, para ganar el campeonato local también. ¿Quiénes más hoy, Boca o River? Uf, parejos están hoy, ¿eh? Porque River está jugando bien. Están jugadores que estuvieron muy bajos y volvieron a un muy buen nivel. Y lo que se ve, River está bien. Está bien, Pato está bien. El Koko volvió. Por eso te digo. Y ahora hay que ver los independientes, hay que ver Racing, que también tiene un muy buen equipo. ¿Lo tienen de hijo en este momento, River a Boca, Beto? Sí, las últimas competencias no lo fue para nadie. No hay que escaparle de eso. ¿Y qué le ha faltado a Boca? Vos que viviste esos clásicos de adentro, que conocés a Guillermo. A ver, el que perdió en Mendoza fue, ¿no? El último. Ahí sí, ahí Boca no jugó bien. Ahí Boca no jugó bien, para nada bien. River le ganó muy bien. Los otros partidos, sobre todo la que estuvo con el Vasco, que yo estuve en la cancha, River le jugó a lobo, que engancha de la Sudamericana, ¿eh? Estamos hablando, que pataron 0 a 0. Y después, bueno, la vuelta de la Copa Libertador, la del Gaspimienta, bueno. Eso no, mucho no lo puede. A ver, ¿te gustó Argentina? Me imagino que no. No, no, no me gustó Argentina. No me gustó, pero nada. ¿Y dónde está el punto? ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Dónde estuvo el problema? No, el problema es la organización del fútbol argentino. No, ya se veía que esto iba a... Que algo iba a pasar, que algo mal iba a pasar, sí, se veía. Argentina no tuvo buen nivel. No sé, ya que llegaron jugadores con rendimiento de sus equipos muy buenos y siguen siendo excelentísimos y grandes jugadores. Pero bueno, yo creo que hay cosas que hay que dar vuelta a la página. Pero fueron los grandes responsables los jugadores, Beto, ¿verdad? Claro, y el técnico también, ¿eh? Los dirigentes mejores o peores son los de toda la vida. Y con dirigentes de la misma calidad, Argentina en su momento fue campeón del mundo. Aquí las responsabilidades son de los jugadores, incluso jugadores, que la desorganización del fútbol argentino y la mediocridad de algunos dirigentes no le pasan ni a 500 metros a la redonda si están la mayoría en el fútbol europeo. Se tiene que ser responsable de lo que hacen dentro del campo de juego. Sí, sí, una responsabilidad de todo. Dirigentes, cuerpo técnico y jugadores. El jugador es vivo y es bicho el jugador. El jugador cuando te ve un poco débil y al técnico se lo come. Y eso yo creo que es lo que pasó acá en la selección argentina. ¿Los jugadores se lo comieron a San Paoli? Sí, para mí sí. Para mí sí. Para mí si lo comieron, lo vienen a una parte débil. No podés tener reuniones en pleno campeonato mundial para ver cómo vamos a jugar. O quién va a jugar y de qué manera se va a jugar. Y que participe también el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino en esas reuniones. Por eso yo creo que lo mejor que puede pasar acá, Diego, la verdad, y a toda la mesa que vayan a buscar que se sienten con el flaco Menotti. Que fue el que empezó a darle categoría al fútbol argentino. Y pueden tener una charla con él. Para mí. ¿A quién te gustaría vos como técnico más allá de esa charla con el flaco? No, a mí me gusta Simeone. La verdad que me gusta. Pero no creo que venga a mi padre. Me gusta Simeone. Me gusta el carácter que tiene y bueno. Es un jugador que da cuenta que tiene un sistema de juego y se hace querer por los jugadores. Los jugadores lo quieren mucho. ¿Por qué no aparecen los mellillos en ninguna encuesta para la selección, considerando que es el último bicampeón del fútbol argentino? No hacen lobby. Y porque eligieron al lobby los mellillos. No hacen lobby. Yo creo que hay gente que a veces hace lobby para un técnico. Más allá que el técnico de noticias no se lo pida, ojo. Pero el técnico de Boca necesita lobby para vos. Sí, 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 obvio. Para todos se necesita lobby. Si no, llegás. Sobre todo en la actualidad, en esta sociedad. Si no, llegás. Pero creo que fue Flaco Menotti primero que dijo. Sí, claro. Justamente. Por eso te lo mencionaba. Como el Flaco había hablado de ellos, sorprendido de por qué no estaban en ninguna encuesta. Por eso. Mirás, si se sentaban con el Flaco, ya estarían en alguna encuesta, estarían en los mellillos. Pero yo lo que pasa es que el país se parece que están muy cómodos en Boca y Gallardo está muy cómodo en River. Ojo, hay que ser inteligente para poder encontrar un técnico. Beto, ¿y cuál debería ser el proyecto de la selección argentina? El proyecto a largo plazo. A largo plazo empezar con las inferiores. Si vos no empezás con Francia, estos dos muchachos todavía no salieron campeones en culones. Beto, ¿qué hacemos con Messi, Beto? A Messi, por favor, yo no lo dejaría tranquilo. No lo llamaría. No. No lo convocarías por ahora. No, no lo convocaría por ahora. Por ahora no lo convocaría. No, no. Pero creo que para el campeonato mundial que viene va a tener 34, 35 años, ¿no? Sí, sí. Sí, ya es una persona, un jugador grande. Beto, ¿se perdona? Vos recién dijiste, los jugadores lo vieron demasiado débil al técnico y se lo comieron. ¿Se perdona alguna cosa? ¿Una rebeldía sí se perdona? O sea, ¿hay que hacer un reencambio de jugadores más allá de Messi? Sí, por supuesto. Hay que hacer un recambio grande, ¿eh? De todos, de los jugadores, de todos. O sea, los históricos vos decís que deberían dar un paso al costado. Sí, deberían dar, sí. A esta altura, sí. A esta altura, sí, ya tendrían que dar un paso al costado y empezar con una selección de acá. Hay algunos jugadores que seguramente se van a ir al exterior dentro de un año, seis meses. Y, bueno, y trabajarlo y tener también, tener que tener un cuerpo técnico inteligente, con serio y con mucha personalidad. Beto, te vuelvo a meter en Boque a preguntarte por Gago. Vos sufriste dos veces la rotura del tendón de Aquiles. Bueno, Gago viene de dos lesiones similares, después la rotura del ligamento. Y ahora un desgarro que lo hace dudar. ¿Qué crees que debe pasar por la cabeza de Gago en este momento? Y si entendés que piensa en un retiro, él tiene 32 años. Sí, entiendo que piensa en un retiro, pero que puede volver, sí, vuelve. No tengo ninguna duda en ese sentido, porque yo después de las dos operaciones que tuve el tendón de Aquiles y yo era más pesado que Gago, jugaba adelante, tenía otra manera de jugar completamente, muy diferente a la de él. Y volví sin ningún tipo de problema. Un desgarro, sí, lo que pasa es que tenés de un ligamento cruzado de siete, ocho meses, y un desgarro te saca veinte días, y bueno, es normal que te bajones. Pero tiene todo como para volver, porque... Y hay que rodearlo bien cuando vuelve, ¿no? Porque es un jugador importantísimo para Boca. Beto, y la última que te hago tiene que ver con el Beto Alonso, que ayer habló, un referente, capaz el máximo referente de River, y en un momento, medio chicana, medio no, le preguntaron por Boca, la mitad más uno, si es así, dijo, dejate de joder con esa boludez, no hay mitad más uno. Como referente de Boca, Boca es la mitad más uno, Boca tiene más hinchas que River, ¿qué pensás? Sí, obvio. Tienen que viajar en internet o se dar cuenta. ¿Pero trabaja una encuesta? Beto, ahora estás... Bueno, Alonso trabaja una encuesta, Alonso, a ver que está contestando. Los dos perros que tengo acá los dos miedos, que dicen, sí, mi papá, qué sé yo. Si vos tenés que poner un porcentaje, porque vos recorriste el país con Boca, si tenés que poner un porcentaje del país... Pero, yo te voy a decir una cosa, yo fui a Peñas de Boca, voy a ver a Peñas de Boca, y la gente, no la de Boca, la de Independiente, de verdad, y me dijo, no, la Peñas de Boca, si yo tuviese más nada que la de River. Pero las Peñas de Boca son de Boca. Pero son más grandes, y más gente, y va más gente. Y yo fui a la de River. Bueno, entramos en mi discusión interminable. Yo fui a la de River y hay mucha gente de River. Ah, mirá. ¿Vos estás para afirmar que River tiene mucha gente de Boca, Guido? Yo creo que Boca tiene un poquito más de gente. Ahí estamos achicando el margen, un poquito más de gente. No, no, tiene más, tiene más. Pará, pará, Diego. Bueno, estamos modelando el título, qué sé yo. Muchísimo, menos, un poco menos. La cosa es que para vos tiene más. Sí, tiene más hinchas, no tengo duda. Bueno, Beto querido, la verdad que es un gusto enorme hablar con vos, porque, como diría Pablo González, hablar sin cassette, no te casas con nadie, y decir lo que pensás. Y, como en todas opiniones que uno dice de esta manera futbolera, se puede coincidir o no, pero son genuinas. Abrazo grande, Beto querido. Abrazo y saludo a toda la gente ahí, eh. Gracias, gracias. Ahí estaba. Alberto José Márcico. Un gusto, un gusto escucharlo. Tevez y 10 más. Ese es el título. Es lo primero que dijo. Para no olvidarnos. Tevez y 10 más. El Beto tiene buen ojo, obvio. Muero con Tevez en la cancha. Tiene que jugar Tevez siempre. Muero con Tevez en la cancha. Tevez y Barrios tiene que jugar siempre. Y muy bien por Huanchope. Habló muy bien de Huanchope. ¿Y cómo no habla bien de Huanchope? No, no. ¿Alguna de Boca puede hablar mal hoy de Huanchope? No, no. No, pero digo, Marco, que su delantera es Tevez, Huanchope y él. Sí. Yo, la verdad, en este momento, a mí me genera muchísima duda. No, Huanchope adentro. Huanchope adentro. Para mí, en este momento, entiendo perfectamente que Guillermo esté dudando y que en este momento ponga a Zárate. Diego. Porque Tevez hoy no se pone solo, más allá de su chapa, más allá de su nombre. Junta una cantidad de meses en Boca, pocos, más todo el año de China, donde no tenemos ese Tevez, que ya te digo, como pasa y vos lo sabés, Juan. Y se pone solo. ¿Hace cuánto Tevez no juega bien un partido? No, Zárate. El resto es Zárate. Zárate, porque después va a Pavón por un lado, después a los dos lados. ¿Y Zárate? ¿Y Zárate? ¿Y Zárate? ¿Y Zárate? ¿Y Zárate? En los dos amistosos a Zárate, lo viste jugar. No cuentan los amistosos. Ah, no cuentan. No, no cuentan. Con los amistosos fuimos acá a un artero, fuimos acá a los amistosos. ¿Qué cuentan son los puntos? Ustedes dicen, Tevez se saca solo. Bueno, pará. ¿Quién se puso solo? ¿Quién se puso solo? ¿Quién se puso solo? Bueno, es también lo que decís. Si lo que cuentan son los puntos, el partido con Alvarado no es un partido más. Si Zárate juega bien, no hay chance de que Zárate no juegue con libertad. Totalmente. Pero Tevez juega mucho peor que Cardona, por ejemplo. Que dice, Tevez se sacó solo. Ahí entra a jugar otra opción que es, lo pones a Tevez y lo corres a Zárate. Eso es lo que decís vos. Por ejemplo. Y afuera a Cardona. Bueno, ahí... Ustedes dan a Zárate como una garantía. Bueno, en la respuesta que tenía Guillermo, Guillermo dijo, puede competir. Salía en Vélez, que tiene un equipo mucho peor que Boca. Sí. Era reemplazado. ¿Y estabas de acuerdo vos con que salga de ese equipo? No sé, pero el técnico lo sacaba. ¿Para cuando hablamos acá? El técnico lo sacaba. Sí, se sacaba. El problema, sabe cuál, es que para poner a Tevez, o para poner a quien sea, lo primero tenés que ver a quién sacar. Es el problema de tener un plantel tan grande como tiene Boca. El problema de quién sacar. Bueno, el tema que en otro momento... Beto no me supo decir. El tema que en otro momento nadie pensaba, sacás a Tevez a quién saca. No, no, no. Tevez juega y el tema es quién juega al lado de Tevez. Y hoy Tevez no tiene ese carácter invencible. A mí lo que más me preocupa cuando veo la formación de Boca, los partidos que se le vienen por delante, es quién va a dar el primer pase, quién va a generar juego en el equipo de Boca. ¿Quién le hace llegar la pelota limpia? ¿Quién entiende? Pablo Pérez. El primer paso es Pablo Pérez. Para mí Pablo Pérez es un volante... Que está teniendo partidos con mucha imprecisión. Otro que también... Que tiene que jugar siempre, pero no es ese futbolista que te puede dar un pase limpio. Lucas. Pero para poner a Pablo Pérez, tiene que sacar a alguien. ¿Quién saca? No, no. Pablo Pérez y Barrio. Si juega con 4-2-3-1, el medio campo es Pablo Pérez y Barrio. Porque la más fácil, ¿sabés qué te dicen? Para poner todos esos, te dicen, no, sacamos un defensor. Sacás del defensor y te dicen, no, no hay equilibrio. No, no llegan. Pero lo que maneja Guillermo es o 4-2-3-1 o 4-3-3. Tiene más chance de jugar Tevez en un 4-2-3-1. Pablo Pérez jugó mucho mejor. Tevez se sacó solo. De nueve. Sí, claro. Mañana tranquilamente Boca podría jugar con un 4-2-1-3 o un 4-2-4 prácticamente. Pensando en la diferencia teórica con el rival. No creo que sea lo mismo para... Si es Cardona, es Pabón, Zárate, Cardona y Guancho Pérez. Claro, después con obligaciones y con deberes de retorno, pero con funciones ofensivas fundamentalmente. El último partido del otro campeonato. Tevez, ¿cómo terminó? ¿Titular? Sí, jugó. No, el último fue Alianza Lima por Copa. Campeón. Fue titular. Campeón con Boca. Campeón con Boca. Eso lo tenés que tener en cuenta. Yo te digo, Juan, en los últimos partidos Guillermo empezó a alternar con esto de que podía entrar, podía salir. Es que para mí el antes y el después se da en el partido contra Unión. Porque Boca empatando 0-0 en la bombonera, con la necesidad de ganar, el primer cambio, a los 13 minutos del segundo tiempo, es Tevez. Y ese es el día que, vos bien viste que no le puso mala cara a Tevez. Sí, pero te diste cuenta. Y el que ingresó Fomaroni ese día. Y el que ha pedido por la gente. Que si vos le preguntabas a Guillermo, Guillermo nunca lo tuvo tan considerado ahora. Te diste cuenta cuando repasábamos. Cuando repasábamos las imágenes de los reemplazos de Tevez, que la primera vez que lo saca, le da un abrazo a Guillermo. Dato no menor. Después lo saluda. Y en los últimos cambios, cuando era reemplazado, casi que ni lo miraba. Porque en el jugador se empieza a pasar. Se empezó a dar cuenta. En el jugador se empieza a pasar. Te estás acostumbrando a sacarme. Pero bueno, estamos muy lejos de aquel día. De aquel día. Como la roma jodita. Totalmente. Estamos lejos. No le gusta salir. No te acostumbrés a esta boludez. Estamos muy lejos. Estamos muy lejos de aquel día de Palermo que lo saca contra Chacarita en cancha de Huracán. Que era Alves el técnico y Palermo lo insulta. ¿Qué me sacas? A mi boca ha perdido esa una y saca a Palermo. Sí, era Alves, ¿no? Bueno, yo creo que también tiene que ver eso un poco. Tiene que ver. Si Tevez no juega de titular en los partidos frente a Libertad, para mí Boca llegó una bomba de tiempo. Señores, vamos a la encuesta. ¿Qué dice la encuesta? ¿Qué dice la gente? Y nos vamos a ir a la pausa porque tenemos muchísimo más. Y más o menos se sostiene. Sí, con 2.200 votos en arroba notodopasa.tice. El 66% dice que Tevez debe ser suplente con Libertad. El 34% que debe ser titular, de los cuales el 23% con Zarate y el 11% con Ávila. Bueno, él quiere que sea suplente. Acá vota mucho mucho de River. Hay mucha gente que le pone la titularidad a Zarate. Pasamos por alto. Con Chope para mí está fuera de discusión. Con Chope es el 9. Diego. Con Chope es el 9. Zarate. Sin nombrarlo, pasamos por alto una frase del Beto que fue tremenda. La de los mellizos no hacen lobby. Fue algo muy indireto. Yo entendí que Gallardo hace lobby. A mí me dio a entender que Gallardo hace lobby. No, Gallardo es lobby. No, no, mirá, mirá. A mí me dio a entender eso. No, no, no. En este caso, mirá. ¿Gallardo? A mí me dio a entender eso. Como periodista hincha de boca te digo, si hay que venir a hacer lobby o no. Ya lo dijo Chope quiere ir. Más lobby, menos lobby que ese. No quiere ir a la selección. No, no. Más lobby que ese. Toda la lista para hacer cronita de boca. Algunos, acá por ahí salta una de las viudas de Zampa, que estuvo conviviendo ahí en Bronici. En Bronici. Algunos decían o le achacaban a tu técnico. A Palobi. ¿A mi técnico? Sí, a tu técnico. Claro. A tu técnico, sí. Para llegar hay que hacer lobby. Estaba en la concentración, vivía en el mismo. Cuando Bauta todavía era el técnico. Claro. Exactamente. Algunos. Sí, sí. El representante de Bauta se lo dijo claramente. El representante de Bauta se lo dijo claramente. Se lo dijo claramente. Se trata la selección por lobby. Diego, te la cambio. Hay que hacer lobby para llegar. Si sos técnico de Boca, no. Bueno, perdón. Yo creo que te empiezo a nombrar sí. Ese es el técnico de... Perdón. Para que te empiezo a nombrar sí. ¿Sabes por qué Guillermo no entra en ninguna encuesta? Pues no le da. Porque Boca nunca juega bien. Claro. Porque no tiene un sello de la Argentina. Porque no está ni los hijos de la Argentina. Yo no lo he sido con vos. No sé si... ¿Por qué es el campeón del fútbol argentino? Porque hay una diferencia vital con los Tempor, con los patronatos. Pero y con River, y con San Lorenzo, y con Independiente. Y no le puede demasiado bien con los grandes, ¿no? No le puede demasiado bien con los grandes. Pero Boca tiene más existencia. ¿Qué vas a comprar? ¿El cartel de Bauta o el de San Lorenzo? Espera, ¿y cómo juega River en el campeonato? ¿Cómo terminó River en el campeonato, Guido? ¿Cómo terminó? Pero te ganó en el mano a mano. ¿No te acordás? Te ganó en el mano a mano. River arrastró el año pasado. ¿Pero en qué puesto terminó River? River terminó con 10 partidos seguidos ganando. ¿En qué puesto terminó? Quinto, creo. Quinto. Ni sabés. Pero más allá de River de Julio... Pero vos te estás discutiendo a Gallardo. Es de campeón. Seriamente te estás discutiendo a Gallardo. Estamos llegando a... La realidad es que no entran en comparación en la encuesta del hincha común. Hace 600... Gallardo con Guillermo. Casi 600 días, pero... Es que al hincha de Boca mismo... Le preguntás a 100... Ni el hincha de Boca está convencido a Guillermo. Ayer no mejor te iba a Guillermo. Ni el hincha de Boca está convencido a Guillermo. El hincha de Boca hoy no te lo postula para... Exactamente. ¿Por qué? Y lo mira de reojo. El hincha de Boca se muerde antes de nombrar a Gallardo. Pero la realidad es que en un acto de sinceramiento entre ellos dice... Y sí. Julio, sácate la camiseta. Sácate la camiseta. Lo que pasa es que vos tenés... Pará, vos sos como Mora y Araujo que tirás encuestas del 90% de una cosa, el 10% de una cosa. ¿Pero cómo es Simeone y Pochettino? ¿Quién el hija de Guillermo sobre Gallardo? Por el cartel y el glamour que tienen... Ya sé que Gallardo es Gallardo. Seriamente, sacá al fanático de Boca. El termo. Sacálo. Pero pará. Ni el fanático de Boca lo elige. Ni el fanático de Boca lo elige. Pará, hay 14 técnicos antes que Guillermo, según la encuesta. Entre ellos Gallardo. Yo estoy de acuerdo con Beto. Yo creo que Cheloto no está ahí porque no hace lobby. Porque... ¿No es lobby? El entrenador dice hacer lobby. Ayer cuando le preguntan al presidente de la República. Ayer cuando le preguntan... Está en el presidente de la República. No, no, yo no digo 14, pero está lejos de los candidatos. Griego, no lo tomamos por la negativa. No, pero pará, pará. Pero no es que Guillermo no está porque no hace lobby. Lo que tenemos que interpretar es que tal vez hoy hay algunos técnicos mencionados porque hicieron lobby. Pero si hasta Macri, hasta Macri, que es íntimo amigo de Guillermo, si hasta Macri, que es íntimo de Guillermo, no lo postuló. Lo postuló Almirón porque dijo, te das cuenta que tiene un estilo distinto. Si hubiese dicho Guillermo, Macri hubiese sido un escándalo. Es un escándalo lógico. Lo que dijo el presidente es una patada. Te digo, a ver, los tres técnicos de hoy... Lo que dijo el presidente es una patada. A ver, porque... ¿Por qué? Porque Macri se enamoró, como muchos, del Lanús de Almirón. Exactamente. Porque nadie habla del independiente de Almirón o del defensa y justicia de Almirón. Con el Nacional. Todos se enamoraron de ese equipazo y de ese fútbol y de esa manera de jugar del Lanús. Casualmente el equipo que venía es dirigir Guillermo. Él tranquilamente podía haber dicho, Guillermo, Almirón le dejó todo servido y después fue a un que salió bicampeón. Y sin embargo, no, lo nombra Almirón. Es hasta una patada. El Almirón fue más importante que Bianchi en Boca. No, Bianchi ganó todo en Boca. Cualquier respuesta que le dé, ¿por qué va a poner a Guillermo por encima de Almirón? Al contrario. Al contrario. Porque viene de salir bicampeón en el fútbol argentino. Porque también algunos con errores, algunos falsamente dicen, les dejó todo servido a Almirón. Mentira. Mentira. Los jugadores de Lanús te dicen, nosotros aprendimos a jugar al fútbol con Jorge Almirón. Y jugamos al fútbol realmente que nos gusta y estamos enamorados del entrenador. El anudo de Guillermo también tuvo unos momentos, porque si no vamos a tirar todo por la borda. No, 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 está bien. Pero no comparable con el de Almirón. No, claramente no. Guillermo hace 600 días, que es puntero. Pero pará, pará. Guillermo, me lo corren un fórmula, uno. Guido, para mí... Me estás cargando. River, ¿cómo terminó la tabla? River, el año pasado jugó tres copas. No me lo terminaste de decir. River, el campeonato local. No sabés ni en qué puesto terminó River en la tabla. River, el campeonato local. Guido, no sabés ni en qué puesto terminó River en la tabla. Este año, me quedó primero en el campeonato. Este año. River lo pierde el año pasado. Este año. Pero el campeonato, ¿cuánto dura? Y a la final de la Copa Argentina. Y eso lo debilitó. Julio, Julio, te hago una pregunta. Te hago una pregunta. Te hago una pregunta. El tema de Guillermo es que nunca le pudo dar un estilo definido a Boca. Yo te pregunto. Pará, pará. Yo te pregunto. Pará, yo no lo veo. Pará, pará. Para la crítica en general, por eso no ocupa lugares importantes en la cuesta. Uno ve un equipo de Holland, sabe cómo juega, el estilo que tiene. Un equipo de Almirón, sabe el estilo que tiene. Un equipo de Chacho Caudet, sabe cómo juega. No te encuentras, está instalado. Un equipo de Chacho Caudet, sabe cómo juega, cómo juega Boca. Lo sabemos a qué juega. Bueno, uno puede, a ver. ¿Cómo juega Boca? Gringo, uno puede saber la intención que puede tener ese Boca de Guillermo. Que es jugar con dos extremos, abrir la cancha, delantero, delantero, rápido. Ahora, ¿pudo aplicar ese equipo? De a rato. Nunca enamoró la mente de a rato. Por eso pedía tanto por Centurión. Nunca enamoró. Pero Guillermo no tiene un plan B. Para mí el problema de Guillermo no tiene un plan B. O sea, juega de una forma. Si de esa forma le va bien, Boca es un violín. Si no le va de esa forma, Boca no va ni para adelante. Le pasó en los partidos importantes en la Copa Libertadores. Sí, sí, coincidimos, coincidimos con eso. Y a ver, cuando yo te decía recién... A mí, ¿sabes cuál es para mí el problema de Guillermo? Que a mí no me, por lo menos en Boca, a mí no me enamoró el plan A. O sea, Guillermo no tiene plan B. Pero el plan A, que es el que él quiso tirar... Y con la gran diferencia futbolística que tiene con el reto. Obviamente. Si vos con los mejores no pudiste hacer de Boca un violín, o por lo menos darle una identidad, ¿cómo lo vas a pedir? Yo creo que con este plantel, con este plantel... No, no, digo, vamos a decir los mejores, está bien. Bueno, pero Boca tuvo seis meses con Beneto afuera, lo tuvo Agbo lesionado ahora... Estuvo sobrado de categoría de jugadores. Digo, yo ahora tiene los jugadores... A ver, tiene a Pavón y tiene a Villa. Por eso cuando vos me decís Cardona, digo, está bien, Cardona. Pará, no vemos de Villa que supera a Hozeman. Lo viste dos partidos. Bueno, vos insistís en tirar abajo, Villa. Cuando después veamos que tal vez Villa te juega bien, quiero que seas el primero a decir, che, Luca, vos te juegas bien. Bueno, también tal vez Almeida. Abriendo el paraguas, abriendo el paraguas. Que no exageremos. No dije que juega mal. Tal vez es buenísimo. Exageremos con dos partidos. Vos querés que Guillermo sea como Pablo Coelho, que enamore, viste, no sé qué es lo que pretendés. Vos sabés lo que es enamorar futbolísticamente. A ver, cómo es, a ver. A ver, por ejemplo, el capa de Huracán enamoraba futbolísticamente. Yo te pregunto, estos dos años de Huracán. Pero no ganó. Enamoró futbolísticamente a Lichon. Pero no ganó. Pero no importa, es que holanda otra cosa. Bueno, Martino enamoró con el New Bels, con su equipo. Holland enamoró con Independiente. Pero es un equipo cada vez. Boca no logra enamorar ni al hincha de Boca. Este equipo de Boca, el que salió campeón en dos oportunidades consecutivas, ¿queda en el recuerdo? Fue eclipsado por 20 equipos de Boca que fueron campeones. Bueno, en eso puede ser. Puede ser que haya 20 equipos de Boca. Queda como bicampeón. Queda como bicampeón. ¿Cómo no va a quedar el campeón? Perdón, los números sí. Que puede ser el campeón. El número sí. Nadie lo va a recordar. Nadie lo va a recordar. Bueno, si yo lo voy a recordar. Tenemos que hacer una pausa. Estamos llegando a las 8 y 10 y no estamos haciendo un programa a larga duración que vamos a estar a las 2 horas sin parar. Acá tenemos un señor mayor con Juan Amador Sánchez que necesita por ahí ir al baño a hacer una pichona. ¿Te está mirando el grupo de Platense? Con esto, sí. Miren que voy a lo de Diego Díaz. Con esto y con que el Beto dice que le pegaba. Sí, a este programa no tenés que venir más. No, no, no. Tenés que ir a otro programa. Tenés que ir al de la competencia. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa. Es verdad, entonces, confirmás que desafiliaron a San Lorenzo y a River, ¿no? Están desafiliados. Ahora, ¿abriguamos? Te lo cuento después. Averiguamos. Averiguamos porque aparentemente le estoy comunicando a San Lorenzo y a River que ya no pertenecen más al circuito de primera división. Mañana hay una reunión. Es un gris. Es un gris. Ah, cierto que, claro. Como hubo tanto día nubla, pero ahora salió el sol. Así que terminamos con el gris. La zona gris, claro. Mañana hay una reunión donde se reúnen todos los dirigentes de primera división. Menos River y San Lorenzo. Pensando en el futuro del fútbol argentino. Ni pi izquierdo permanentemente, Tapia. Bueno, ya vamos a hablar un poquitito de San Lorenzo de Almagro. Y esta vuelta ya confirmada de Tinelli, ¿no? Yo voy a explicar. Sí, sí, porque, ¿sabes qué? Vamos a la causa, diría Marcelo. Yo voy a explicar. Porque ayer hubo una reunión. Se juntaron Lámez y Tinelli. No, después lo vas a explicar igual. Cortito. Se juntaron Lámez y Tinelli. Y acá está instalado como que Tinelli vuelve. Tinelli ya estaba. No se fue de San Lorenzo. Acá no hay. Pero se pasa en la comunicación. Bueno, ya lo vamos a discutir. Después lo pico. Bueno, se instaló en estas últimas horas como que Tinelli volvía después de la licencia que se había tomado. Sí, a ver, técnicamente, por empezar, no se tomó licencia. Él le pidió a Matías alejarse del fútbol profesional, siguió ligado al básquet y seguía también en comunicación constante con Lámez. Lo que no era, era el día a día, el ir al club, el ir a los entrenamientos, como iba antes. Bueno, por eso, ya vamos a discutir eso. Y ya vamos a hablar del tema de lo que va a ocurrir mañana. ¿Dónde se junta mañana? Están viendo todavía el lugar. Vamos a... De acá al final vamos a tenerlo. Las invitaciones no llegaron, ¿eh? Todavía. Vos como... Estoy preguntando y me dicen... Las invitaciones no llegaron, se perdieron. No llegaron a Lámez todavía como presidente de San Lorenzo. Aparentemente no estaría convocado. ¿Vos que repartiste las tarjetas? No. ¿No hay tarjeta para San Lorenzo? No, no. ¿Y no hay tarjeta para River? Estamos viendo. Está bien, igual son dos clubes chiquitos que están recién como empezando, así que hay que darle... Fueron fundados hace poco tiempo, sí. Claro, hace poco tiempo. No tienen tampoco mucha gente, mucha influencia. Y de esta idea de Tapia, que emitía Nina, de poner a Tocali o de darle un lugar a Tocali. La idea que va a presentar Tapia en la reunión del comité ejecutivo del jueves, porque Tapia tampoco va a la reunión de mañana, es tratar de darle a Tocali, el cargo de coordinador de juveniles. Y eso hay que ver qué aprobación tiene. Claro. Lo primero que va a tratar de hacer es hacer una comisión de selecciones. Hacer varios dirigentes. Él quiere postular a Blanco, a Nicolás Russo y a Chile, defensores de grano. Y a partir de ahí empezar a mover las fichas. Y él quiere ser parte de esa comisión. Bueno, ahora vamos a continuar también con ese tema. Vamos a meternos un poco en River. River que trae, después de la Copa del Mundo, un jugador no por ahí en el mejor nivel y que ha tenido unos meses, no jugando de la mejor manera, pero con un gran prestigio, como Enzo Pérez. Y otro jugador que es la revelación de la Copa, o una de las revelaciones de la Copa del Mundo. Estamos hablando de Juan Fernando Quintero, que una vez recuperados los entrenamientos y viendo este River con Palacio y con Nacho Fernández recuperando su estatura futbolística, ¿qué? Ese es el punto. Nacho Fernández en algún momento había perdido el puesto con Quintero. A fin del año pasado terminaban jugando Quintero-Piti Martínez. El nivel de Nacho Fernández ya se asemeja al mejor Nacho Fernández. No solamente la pretemporada, sino también los amistosos. ¿Y eso frena o eso tapa el gran nivel que tiene en este momento o que trajo después de la Copa del Mundo, Quintero? Esa es la pregunta. Quedan tres para un puesto, que son los tres que tenemos en la foto. Enzo Pérez, Juan Fer Quinteros o Seguir Palacios. Entre ellos tres hay que definir quién va a ser titular. Y ahí sí yo creo que, lo mismo que hablábamos de Boca, ahí creo que va a depender el partido. Pero Enzo Pérez juega acompañado por Poncio. Bueno, hay que ver, primero hay que ver si llega físicamente a Racing. Hoy juega Palacios. Porque empezó más tarde. Hoy juega el chico Palacios. Hoy es Palacios. El partido con Racing. Lo que pasa es que estabas hablando que está compitiendo con dos jugadores que arrancaron más tarde. El partido con Racing, que es el que verdaderamente le importa a River, entre Palacios y Enzo Pérez, por peso propio se mete en el equipo Enzo Pérez. No, no, no. Primero son características diferentes. Bueno, alguien tiene que acompañar a Poncio. Sí, está bien. Son características diferentes, primero. Y segundo, al Palacios, al Enzo Pérez y Juanfer Quinteros arrancar más tarde la pretemporada y Palacios hacer toda la temporada y bien, empareja la situación. Ahora, cuando Pérez esté impecable, cero KM para jugar, ahí vamos a ver quién va a ser titular. ¿Y cómo tomaría Enzo Pérez sentarse en el banco con Racing? Porque es algo parecido a lo que dijimos de Tevez. ¿Enzo Pérez al lado de Tevez? No, no, no. Pero Enzo Pérez va a jugar. ¿Quiénes son los otros dos? Poncio no sale. Poncio no sale. Poncio no sale. Nacho Fernández. No, viendo el nivel de los amistosos, o el de los partidos de Copa Argentina, contra Central no sale. Se ríe, se ríe. Si Nacho Fernández no sale. No, no, si la realidad, a ver, la historia de Tevez en Boca no es la historia de Enzo Pérez en Río. No, Tevez está claro. Sí, pero yo no sé si hoy haría más ruido Enzo Pérez en el banco que Tevez en el banco. Ustedes están olvidando. ¿Cómo vas a comparar la historia de una y de otra? Se están olvidando de Juan Fernando Quintero. Quintero, para mí, le da el cuero. ¿Quién se está olvidando? No, pero ¿qué tiene que ser titular, viejo? No son de la misma liga. A ver, Nacho Fernández, Nacho Fernández es un muy buen futbolista. Ahora, no es de la misma liga que Juan Fernando Quintero. Quintero está para jugar en el Bayern Múnich, está para jugar en Europa. Ya jugó en Europa y volvió. Bueno, ya él dijo, ya él manifestó su voluntad de irse. Un chico que con 25 años ya jugó dos mundiales. Y ya jugó en Europa y volvió. Lo hizo realmente muy bien. Lo hizo realmente muy bien. ¿A vos te parece que es lo mismo que Nacho Fernández, que por ahora es de cabotaje? Buen futbolista, pero de cabotaje. Por ahora, Quintero es de cabotaje. Por ahora. ¿Qué parece? No, no, Quintero es de cabotaje que viene del mundial. Ya jugó en Europa. Ya jugó en Europa y volvió. Igual te digo esto. Nacho Fernández ya perdió el puesto con Quintero. Y si lo va a volver a ganar Quintero, lo va a poner. Gallardo no se enamora de Nacho Fernández. No, por supuesto. Se lo ganó y lo puso. Pero con estas actualidades y con estos tiempos, que conspiran, si se quiere, en contra de Quintero y de Enzo Pérez porque no han tenido tiempo de hacer a la par lo que hizo Palacio. Ese es el tema. ¿Quién entra en el partido contra Racing? Hoy es Palacio. Hoy es Palacio. Por el peso del partido, no lo pone al pie. Qué fuerte este videografía, Guido. Ya arranca fuerte. No, no, no. No, estás sacado de contexto. ¿Cómo has sacado de contexto? Dijiste que es de cabotaje. Lo acabas de decir. ¿Quién puso eso? Pero la producción. No, no, pero estás sacado de contexto. Veníamos a una charla. Cuando vení a una charla. ¿Cuál sería el videografía? Acá me corrieron. Acá me corrieron. Es como Flybondi. Quintero es como Flybondi. Nacho Fernández es de cabotaje. Yo respondo. Quintero jugó en Europa y volvió también. Quintero tiene que demostrar que es un jugador. Si no surgen inconvenientes, eventualidades, Quintero va a ser la mejor incorporación de la era Gallardo. A ver, estamos todos de acuerdo con lo que pasaba con Quintero. Era que mostraba una calidad distinta a lo que tenía River hasta ese momento, pero le faltaba físico. Tenía Lagunas, era Lagunero. Aparecía 15 minutos, te ganaba el partido. Con ese nivel, ¿cómo no va a ser Lagunero? Si es un fenómeno. Puede tomar esa licencia. Si es el líder del equipo. Está bien, bueno. Con ese nivel de influencia puede tener algo. Si no, no jugaría en el fútbol argentino. Es una locura. Quintero de cabotaje es una locura. No, saquen esto, por favor. ¡Que me lo dijiste! No, no, no. Retirá lo dicho. Retirá lo dicho. ¡Que me lo dijiste! ¡Viten por ahora, Quintero de cabotaje! Sacado de contexto. Estás sacado de contexto. Para mí Quintero es buenísimo. Pero hoy Nacho Fernández está mejor que Quintero. Bueno, mirá. Hasta que vuelva Quintero. Esto lo dice el gringo. Esto lo dice el gringo. ¿Vos coincidís con eso? La mejor incorporación, no tengo ninguna duda. No, primero tiene que demostrarlo. A mí me encanta. Para mí es Armani, ¿eh? Para mí es Armani. No, la mejor incorporación es Alario. Es Alario. Lo que puede ser Quintero, relacionado con Alario, es la incorporación que más le puede reedituar a River en muchos años de historia. ¿Tiene una categoría? ¿Es un jugador que llega por cuánto? ¿Qué jugador va a River? ¿Tiene una categoría, una calidad? ¿Llega por 3 millones de dólares? Sí. ¿Tiene opciones? Quintero, Quintero, va por casi 3 millones de dólares y River por ahí en diciembre le puso una cláusula de arriba de 20 millones de dólares. Si lo llega a sacar por esa cláusula, tiene 17, 18 millones de diferencia. Pero para, Quintero, potencialmente, puede ser un crack. Mirá, lo es. Lo es, es un jugador. Lo es. Puede ser un jugador. Para, para, para. Digo, ahí está la diferencia en la mesa. El gringo dice que ya es y vos decís que puede ser. Con la camiseta de River demostró que por momentos es buenísimo. No, todavía es potencial. Por otro, por otro. Por otro desaparece de la cancha. Quintero. Potencialmente es un crack. Y Nacho, y Nacho. Y Nacho. El único futbolista. Nacho es más regular. El único futbolista. Más regular, Nacho Fernández. El único futbolista para mí de River que lo puede empardar a Quintero y no tiene el recorrido que tiene el colombiano que ya jugó dos mundiales, jugó en Europa, es Pity Martínez. No hay ningún otro en River que tenga la categoría y sea tan desequilibrante como Quintero. Pero a Pity le costó más plata a River. Pero para, pero para. A Pity le costó más dinero a River que lo que va a costar Quintero. Pity fue cuatro millones de dólares. Yo estoy de acuerdo con vos, pero primero lo tiene que demostrar. Todavía no lo demostró en la medida que vos estás diciendo. Vos me estás vendiendo un crack. Tiene que demostrarlo en la cancha. Tampoco necesita ver los 20 partidos. Los partidos que jugó Quintero siempre jugó para ocho puntos. Bueno, jugó muy bien. El tema que dice Guido es real y es algo que nosotros hemos discutido acá en el semestre pasado previo al Mundial. Que el Mundial es un salto de categoría para Juan Fernando Quintero porque es sacar lo bueno que hizo acá y ponerlo a ojo del mundo. Lo que sí vimos en ese semestre donde Quintero mostró cosas distintas es prolongada por un tiempo corto dentro de cada uno de los partidos. De hecho, la mayoría de los partidos, o Quintero se entraba 30 minutos y era desequilibrante, o Quintero jugaba un primer tiempo desequilibrante, un segundo tiempo donde ya se desdibujaba y era cambio fijo. Lo que creo que estaba buscando Gallardo es un jugador de una duración mayor en cuanto a ese nivel. Es lo que consiguió ahora Nacho Fernández. Por eso Nacho Fernández hoy se da un punto de vuelta. En los mismos partidos que decís que para Boca no vale. Mientras Quintero se estaba de vacaciones. Está bien. Y bueno, ¿pero qué querés? ¿Que venga un tipo de vacaciones entre dos entrenamientos y vas a titular? Capaz que en un mes. ¿Sabés lo que pasa con Quintero en la cabeza de Gallardo y con Nacho Fernández? El buen Nacho Fernández es un tipo que juega todo el partido y muchos partidos entre 6-7 puntos, 6-7 puntos, 6-7 puntos, 6-7 puntos. Y eso a Gallardo es algo que le cierra. Quintero tiene momentos de 8 o 9 puntos y tiene momentos, no que juega mal, momentos donde no está en la cancha. Entonces, esas lagunas que lo llevan al tipo de 4 puntos a 8, 4 puntos a 8, es lo que a Gallardo todavía no le termina de cerrar. Y si puede recuperar este Nacho de 6-7 puntos todo el tiempo... Está bien, pero este Nacho de 6-7 puntos, ¿hace cuánto lo tenemos? Ahora. No, no, ahora. Bueno, por eso digo, si vos decís que estos partidos, a ver, para vos con Centeno... Pará, pará, para mí el mejor Quintero tiene que ser titular, ¿está bien? El mejor Quintero tiene que ser titular. Todavía no apareció el mejor Quintero. Bueno, así como me pedí a jugar Tlaconteve, para el partido con Racing, ¿a quién ponés en la cancha? No, Quintero viene de unas vacaciones. No, a ver, no falta mucho para el partido, faltan 10 días. Nacho Fernández hizo toda una pretemporada. Vos sabés, Juan, lo que es una pretemporada para un jugador. ¿Entonces eso va al banco? Pero el otro... Pero claro, pero... Pará, 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 el otro... No me está diciendo esperar al banco. El otro jugó un Mundial, el otro jugó un Mundial, otra categoría, otro nivel, ganás de pelota parada, en remate de afuera, tiene una pegada extraordinaria. La importancia de hacer una pretemporada y la importancia de un tipo... A ver, el Mundial es muy competitivo, pero te genera también nervios, te genera otra cosa. Y después hizo vacaciones. Tomó vacaciones. Hay un periodo físico del jugador que se tira... A ver, Palacio está en su mejor momento físico, porque hizo una pretemporada como un... El periodo físico sueña. No es el caso de Enzo Pérez ni de Juan Quintero. Pero claro, un futbolista profesional lo puede certificar o no, Juan, tiene todo el derecho a opinar como quiera, que jugó, que se metió dentro de una cancha, cosa que nosotros hubiésemos dado un brazo por jugar, y no pudimos. A mí me parece que rápidamente el estado físico lo ganás, en la medida que no sea tan prolongado las vacaciones. Rápidamente lográs otra vez el timing para jugar. A ver, el caso más emblemático es el de Enzo Pérez. Estaba de vacaciones en Brasil, se sacaba todas las fotos, y jugó a la selección argentina y fue titulado. ¿Y cómo jugó el Mundial? No jugó, no jugó mal, ¿eh? Dentro de los mal... No jugó a ver en el mundo de Enzo Pérez. Claro, dentro de un contexto muy malo, él no fracasó en el Mundial Enzo Pérez. Gringo, este chico terminó el Mundial y él sabe que tiene competencia en River. Por más que le hayan dado un descanso... Este chico decís Quintero. Por Quintero. Claro. Vos no regalás nada. Hoy los jugadores de fútbol no regalás. Totalmente. En la época nuestra nos íbamos de vacaciones y capaz que a lo mejor estabas un mes comiendo asado, yendo a pescar. Hoy no es así. Hoy los pibes están metidos en el gimnasio. La pauta te la da lo que dijiste recién, de que Enzo Pérez estaba de vacaciones, fue al Mundial. Después si jugó bien o si jugó mal, no sé. Pero físicamente, hoy los jugadores de fútbol están muy bien físicamente. Este chico ahora le dieron vacaciones y estuvo entrenando, porque sabe que viene. Y si no entrena, con su problema que tiene de gordura, como cuando vino, tiene que volver a arrancar de cero otra vez. Claro, claro. Entonces, no va a regalar nada. Va a venir y en 15 días, 10 días, se pone... Y va a jugar con Pitti. Tiene pinceladas de crack. Después que pongan a cualquiera. Tiene pinceladas de crack. Va a jugar Pitti, este chico y Poncio. Y es de los pocos jugadores del Ike que tiene arriba. Y es de los pocos jugadores del Ike que tiene arriba. Pero entendamos que a nivel competitivo, a este nivel, no tener una pretemporada adecuada, lo podés pagar caro. Y eso es lo que está mirando Gallardo. No tener una pretemporada adecuada y haber visto que el chico, físicamente, obviamente, que iba a estar bárbaro enseguida, porque también es un joven, futbolísticamente me parece que a Gallardo se le acomodó Palacio. Me parece que futbolísticamente le mostró que puede ser tranquilamente una opción de compañía para Poncio. Sí, yo creo igual que cuando estén bien estos dos jugadores, Palacio sale. Con todos bien, Palacio es una buena carta en el banco, pero Palacio es suplente. Con todos bien, Palacio es suplente. Después habría que pelearse un puesto entre los otros tres. A ver, Pitti y Poncio tienen el puesto seguro. Después, entre Quintero, Enzo Pérez y Nacho Fernández, ahí sí es la verdadera competencia. Sí, Juan, y ya vamos a la pausa. No, te decía que los jugadores que él dice, que ya están, y este chico, el tema que fue un parate atípico, fue largo. Entonces, los jugadores no te regalan nada, porque saben que están en una competencia terrible. Los jugadores de Boca, los jugadores de River Hoy, que son tantos y de gran nivel, no están para regalar nada. Entonces, por más que haya estado de vacaciones, enseguida se ponen bien. Sí, igual yo tengo la sensación que a Gallardo, este momento de Palacio, se le empezó a meter como una alternativa que, de no haber existido justamente el nivel de Palacio, uno dice, sí, bueno, con lo bien físicamente que igual uno piensa que todos los jugadores están, y se mete Quintero, se mete... Es verdad. Pero el equipo ideal es suplente. Bueno, a ver, vamos a ver igual eso, vamos a verlo. Vamos a verlo cuando empiecen a jugar los partidos, y vamos a ver cómo rinde, si este chico rinde, cuando el equipo arranca bien. La verdad que no sé si es fácil tocarlo. ¿Se puede ir el Piti Martínez? Lo que hubo hasta ahora es un ofrecimiento de Simonian a la Fiorentina. Pero todo muy verde, y si me apurás, yo te diría que no se va Piti Martínez. River lo único que acepta es que el Fiorentina ejecute la cláusula. ¿Pero Fiorentina pensando ahora o pensando en diciembre? No, no, ahora. Ahora, ya, llevárselo ahora. Sí, sí. Lo que pasa es que de River se va solo por la cláusula. La cláusula son 15 millones de dólares limpios. Limpios. Más o menos 22 millones de dólares. El Piti no tiene pasaporte comunitario. O sea, lo complica. Si me apuras hoy... ¿Por qué? No, digo, cuando necesitas tener una nacionalidad. Digo, Mora, te mostré ayer. ¿Y esos pasaportes comunitarios? ¿Mora tiene pasaporte comunitario? Digo que Mora y Mayara... ¿Cuánto vale la cláusula de Piti? 15, que son 22. Euros, euros. 15, 15. O el Piti Martínez. Perdón, es 22, es 22 bruto. Sí, está bien, pero digo, o el Piti Martínez tiene una cláusula muy baja, o Pavón tiene una cláusula muy alta. La de Pavón, 50. Y la de Piti Martínez, 15. El Piti Martínez, que es el mejor jugador de fútbol argentino hoy, no puede tener una cláusula tan baja. Yo coincido con vos. ¿Coincidís? No hay una diferencia tan grande. La genialidad de Boca es que yo me saco el sombrero a la dirigencia de Boca, que es el equipo que mejor vende el mundo mundial. No, vos no podías creer que Pavón fuera el mundial. Pero pará, igual la genialidad de Boca va a ser si poniendo esa cláusula lo vende. Lo vende, claro. Pero si venían jugadores que no debutan en primera, Boca. No, Boca vendiendo jugadores es una genialidad. ¿Y vos pensás que alguien puede venir y poner 50 millones de dólares con Pavón? No, pasa, está con confianza la dirigencia de Boca. Bueno, por eso. Pero es una genialidad, es una genialidad. Le podrían haber puesto 50 como le podrían haber puesto 150 millones. Nadie lo va a venir a pagar. Nadie lo va a venir a pagar. Y va con la mano con el aumento del mercado. Sacá Pavón. Boca vende muy bien. Pero es un blindaje que le ponen al jugador. Por eso. Bueno, vamos a una pausa, si les parece. Y vamos a hablar de los temas que empezamos a esbozar. Y qué tiene que ver con la reunión de mañana y la reunión del jueves de la dirigencia del fútbol argentino, pensando en el técnico del seleccionado argentino. Y en esta vuelta, Toni dice que no es tanto, pero por ahí sí, pero que ya estaba, pero que ahora, entonces, además del basque. Bueno, lo va a explicar Toni. Título que tiene que ver con las idas y vueltas de Tinelli en San Lorenzo, particularmente, y obviamente que a nivel personal, voy a decir que estoy enormemente feliz que Tinelli sea hincha de San Lorenzo y que haya tomado alguna vez la decisión de intervenir en San Lorenzo y que sé que a partir de ese momento está ligado de por vida al club. En un momento pensaba decir, yo le firmaría un contrato de por vida, el contrato ya lo tiene, porque tiene el contrato de la sangre, de lo que te corre por las venas, de algo que no se cambia nunca. Con idas y vueltas, yo quiero siempre a Tinelli ligado al mundo de San Lorenzo, de la manera que sea. A todas las actividades, a alguna actividad, en algún momento alguna actividad y después a todas, siempre. Yo creo que el plus que le ha significado a San Lorenzo tener a Tinelli en este último tiempo, en este momento nos puede hacer poner un poco molestos o fatidiosos, si se toma una licencia y se va, y si el club de repente no está atravesando los mejores momentos. Los mejores momentos tienen que ver con algo al cual el hincha de San Lorenzo se acostumbró en este último tiempo, que es a pelear absolutamente todo, que creo que es el lugar que le corresponde a San Lorenzo. Entonces, desde ese lugar, celebro que otra vez, si es que vuelve, está Marcelo Tinelli, porque la realidad es que creo que Tinelli no se va nunca. Probablemente ahora, a nivel público, veamos que en estos días Tinelli se acerca al entrenamiento de San Lorenzo, habla con el entrenador, recibirá muchas críticas, y aún también de los hinchas de San Lorenzo, que lo quieren ver permanentemente, porque es tan importante tener a un tipo de la trascendencia y del nivel de gestión, tanto se habla de lo que es la gestión, de lo más importante que ha tenido Marcelo Tinelli, no solamente ser hincha de San Lorenzo, sino la gestión que ha llevado adelante. Tinelli es el creador, entre comillas, y espero que se entienda bien, de un tipo que seguramente también va a ser escuela en la dirigencia del fútbol argentino, no en San Lorenzo solamente, que es Matías Lámez. Hasta en eso realmente es un tipo demasiado trascendente. Puso el ojo en alguien que nadie conocía, pero que nadie conocía aún en la esfera de San Lorenzo. Y hoy Matías Lámez es un tipo extremadamente respetado, junto con Tinelli, probablemente de las dirigencias más importantes o la dirigencia más importante que ha tenido en toda la historia, y un tipo que por su nivel es hasta atentado por dirigencias políticas del país. Eso es Matías Lámez y ese es el ojo de Tinelli. Por eso yo deseo realmente que Tinelli permanentemente esté ligado, más allá de lo que alguno lo puede fastidiar, este tema de las idas y vueltas. Sí, totalmente. A ver, en estas últimas horas también el hincha es un poco injusto en el sentido de que es muy criticado, Marcelo, con estas decisiones, de que vuelve, no vuelve, de que ahora estás, ahora no, ahora me acerco, ahora me alejo. El hincha también en las redes sociales. Al hincha lo que lo puede fastidiar en algún momento es cuando se va. Yo no creo que en este momento haya demasiado que estén enojados por este deseo de volver a participar muy activamente. Totalmente, no digo enojados, pero sí le fastidia el ida y vuelta de este que se habla en el informe. Lo que yo quiero aclarar y lo que te dije ayer, Dieguito hace un rato, perdón, fue que en la reunión de ayer del Lámez y Tinelli no es que es la primera vez que Marcelo le informa o le comunica a Matías que quiere acercarse y quiere hacerse cargo a través de lo que es el fútbol. Esto viene de hace un tiempo atrás. Que se está gestando hace tiempo. De hecho, totalmente. De hecho, en diciembre la renovación del contrato del Pampa-Viagio se hizo en el departamento de Marcelo. Claro. Nosotros estuvimos de guardia ese día, todo un día, en donde después del interinato de Viagio se juntaron en la casa de Tinelli. O sea, Tinelli ya estaba un poco metido en lo que era el ambiente del fútbol, en lo que era el fútbol profesional, hablando siempre del fútbol profesional. Pero el fútbol juvenil él siempre estuvo de cerca. Pero el fútbol profesional ya le venía diciendo a Matías quiero acercarme, quiero volver. Matías charlaba y tenía comunicación con él continuamente. Y ahora parece que como bueno, voy a volver. No es que se lo dijo ayer y que ayer tomó la decisión. Esto viene de hace tiempo. Hace seis, siete, ocho meses que Tinelli viene dialogando con Lames para volver a acercarse. Yo no creo seriamente que alguien pueda insultar a Tinelli aún alejándose en algún momento de diligencia. Además, yo recuerdo que uno de los motivos por los cuales se alejó era por salud. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo vas a criticar? Tinelli es, en San Lorenzo, para mí, es Gallardo en River, es Bianchi en Boca. Sí, pero ¿sabes lo que te dice el hincha? Intocable. ¿Sabes lo que te dice el hincha? Yo coincido con vos y no estoy de acuerdo. El nuevo San Lorenzo, la nueva era de San Lorenzo esta es por Tinelli. Totalmente. Y por Lames. Y por Lames, claramente. Pero Lames es el producto de Tinelli. Yo coincido con todo lo que decía Diego porque de alguna manera también es un muy buen acompañante de Lames. Totalmente. Porque en algún punto yo creo que Lames estaba bastante solo en la gestión de San Lorenzo o por lo menos no estaba acompañado con alguien del renombre que tiene Tinelli. Y la presencia de Tinelli en el futbol de San Lorenzo genera confianza para el futbolista que vas a contratar, para el empresario con el cual vas a negociar. En los hechos esta vuelta de Tinelli ¿qué implica? Porque a ver, lo que hoy se le cuestiona a San Lorenzo es la poca cantidad de refuerzos. ¿Esto puede abrir la puerta de que a partir de Tinelli llegue algún refuerzo que estaría lejos y no? Bueno, hace media hora y estamos pensando en un Fedeval y estaríamos pensando por ahí, ¿no? El VAR vamos a llevar a Lourdes Sánchez por ahí estamos pensando Igual no importa es casi paternal lo de Tinelli. Tenía que ser para San Lorenzo es su presencia no importa si se reúnen físicamente pero no van a llover refuerzos. Por eso te pregunto para que el Tinelli parece huérfano. Cuando está Tinelli obviamente San Lorenzo es mucho más grande que Tinelli pero mientras esté Tinelli cerca no es lo que esté o que no esté. Está bien, porque hay un antes y un después en la era moderna de San Lorenzo con Tinelli porque Tinelli además de su presencia logró acercar empresas, jugadores que tal vez sin Tinelli no hubieran llevado a San Lorenzo. Pero por ese motivo si hay algún hincha de San Lorenzo que de pronto está disconforme con lo de Tinelli me parece que se acentúa en ese motivo que cuando estuvo Tinelli había grandes incorporaciones jugadores de mucho renombre y hoy no está Tinelli y San Lorenzo tiene un plantel bastante flaco. Totalmente. Debería ver toda la película con Tinelli y debería ser más agradecido porque realmente los éxitos los consiguió a partir de su llegada. Pero cuando hablamos de ser agradecidos no. ¿Ustedes creen que si hoy hay una elección? A ver Tony, ¿qué decís? ¿Cómo haces para ver toda la película? No es fácil. San Lorenzo hoy está siendo muy criticado pero hay que verla digamos. Está siendo muy criticado por el partido que jugó el otro día con Deportes Temuco. Terminó el partido y en un montón de portales en todas las radios y en un montón de programas era la crisis de San Lorenzo. La crisis fue cuando jugó la promoción no ahora. Decían la crisis de San Lorenzo. San Lorenzo terminó tercero en el campeonato sigue en la sudamericana y clasificó la libertad del año que viene. Entonces, ¿cuál es la crisis? No, no, hoy Dios. Estaba la viuda de San Paolo y ahora llegó la viuda de Biagio. No, 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 no por defender una gestión. Tiene que ver toda la película, dicen. Sí, y toda la película implica también cada uno de los 90 minutos de los partidos de San Lorenzo que han sido de regular y para mal. Más allá de lo exitoso que son los números. totalmente. Si hablamos de juego puede ver toda la película que tiene razón. Hola, soy de un equipo que dijeron que estaba en crisis tres días antes de salir de campeón. Eso, lo que hoy vive San Lorenzo en una lejanía importante es un poquito... Pero que es entendible lo que le pasa a San Lorenzo. Se acostumbró a ganar, se acostumbró a pelear. pará, 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 no volvamos a Boca, no volvamos a Boca porque Boca si perdía con Junior, Junior fue el último rival. Con Junior, tal vez Guillermo. No, con Daniel Salim. No, no, si perdía ese partido si quedaba fuera de la Copa Libertad en primera ronda en una crisis, ¿sí o no? No quiero salir de San Lorenzo. ¿En una crisis o no? No querés salir, pero saliste. San Lorenzo, victimizándose. Bueno, te lo llevo a San Lorenzo. Y lo mismo es San Lorenzo. Te lo llevo a San Lorenzo. Si San Lorenzo era bicampeón de fútbol argentino y quedaba fuera en la primera ronda de Copa Libertadores. ¿Era crisis? Crisis futbolística, sí. Un fracaso futbolístico. ¿En San Lorenzo hubiera sido crisis? No, no, no. Y bueno, ahí te digo. No, pero pará. Se acostumbró a ganar, se acostumbró a ganar. Es cierto que en la historia de San Lorenzo no hay tantas participaciones en Copa Libertadores, pero como la ganó y metió una seguidilla de participaciones a la Libertadores cuando no está, como en este momento, hace ruido. Sí, pero eso va a estar en la próxima. Va a estar en la próxima, pero no te alcanza. Si sos San Lorenzo no te alcanza. No sabes si estás jugando mal. Estás jugando mal y no tiene un equipo al nivel de Boca y de Río ni hablar. Ni de Racing, ni de Independiente. Ese sería el problema. Y hasta se puede colar alguno de los niños. Es el plantel. Se puede colar. Eso es indiscutible. Nadie está diciendo eso. Pero yo me agarré de lo que dijo Hernán. No, no, no. Pero vos agarraste y tiraste y hiciste así paf con la campaña. No, no, la campaña no. Y la campaña de lo numérico no se puede criticar en lo más mínimo. Ahora, vos tenés que desmenuzar un poco porque a partir que desmenuzás y analizás los éxitos podés vilumbrar si vas a continuar en esa senda o si te va a dar vuelta la cara, la suerte. Diego, que es lo que en definitiva el otro día vino Temuco, un equipo así chiquitito y te expuso una realidad que vos llegás poquito, sos muy efectivo, pasó, llegó poquito y convirtió un gol y te llegan mucho como le han llegado permanentemente y lo han hecho Navarro figura, Colochini figura, Caruso figura, Los Palos figura y en ese momento ganaban los partidos y el otro día no lo ganaste. Eso es lo que vos tenés que analizar. Yo creo que San Lorenzo sin estar en una crisis está con una necesidad si es que pretende volver otra vez a un nivel competitivo a meter mano. La palabra es crisis futbolística. Y ni siquiera tiene referente que es otro agravante y no tiene referente. Vos llevas a tu hijo a la cancha de San Lorenzo, ¿de quién tiene la camiseta? No tiene referente, al San Lorenzo le falta lo que era rotigosa. Lo que era rotigosa no tiene referente que puedan... Hoy podés hablar de, bueno, lo del Pipi fue muy reciente. de Gonzalo Rodríguez como los dos referentes hoy por hoy porque surgieron de club, más que nada, Gonzalo, ¿no? Sí, sí, pero eso, pero lo que decía de los Ortigosa, de los Mercier, de los Adolio... Perdón, es lo que hablábamos al principio. Estábamos hablando, nos fuimos ahora a lo que es San Lorenzo ahora y estábamos hablando de la gestión de Tinelli y la gestión de Tinelli para el hincha de San Lorenzo fue maravillosa. Totalmente. Tengo familiares de Cuervo. Pregunto, tengo familiares de Cuervo y lo ama. Lo ama a la Patón, lo ama a la Tinelli porque volvió San Lorenzo con la gestión de este chico y con la apuesta de Lame, con este dúo, es como decía recién no sé quién lo dijo, son de los, vos, Diego, son de los últimos dirigentes exitosos desde la historia porque San Lorenzo Bueno, pensando en esto que te decía Lucas, ¿habría alguna novedad? La noticia es que San Lorenzo acaba de hacer una oferta por Matías Suárez, por el delantero de Belgrano de Córdoba. Hay una cláusula de recesión de 3 millones de dólares. Sí, es un jugador grande, tiene creo que 31. Hubo 10 años en Bélgica. Por eso. Hay una cláusula de recesión de 3 millones de dólares. Hay un tema raro ahí porque me parece que el 50% de esa cláusula sería de Belgrano y el otro 50% del jugador. San Lorenzo es una oferta un poquitito superior al millón de dólares a Belgrano de Córdoba, al club, directamente. Comenzaron las negociaciones por este jugador, entienden, a Biallo le gustaba y entienden en este caso tanto Lames como Tirelli, seguramente lo habían habido charlado ayer, que es el refuerzo que necesita San Lorenzo. Por eso hoy ya se pusieron en campaña, hace minutos, acaban de hacer efectiva la oferta, veremos cómo termina. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Pero digo, una pregunta, esta vuelta de Tirelli en este momento, o por lo menos también lo que trasciende, ¿podrá tener que ver en algún punto con que justo en el momento en que se habla de si River y San Lorenzo van a volver a estar cerca de la AFA, tal vez Tirelli sea una puerta de entrada de San Lorenzo a acercarse a la AFA? Ojalá. La selección no hubiese tenido todos estos problemas con Tirelli ahí adentro. Yo no lo veo a Tirelli otra vez ligándose al mundo AFA. Pero tal vez por la parte de las elecciones. Es una opinión. ¿Él tiene un cargo? Tendría que compartir el cartel con Tapia y no creo que puede serlo. De alguna manera te tenés que encontrar con gente que ya sabés que no convenía. Pero hoy Tapia nos está alejando un poco de Angelisi. Sí, pero no quiere ser la selección Tapia. La selección la quiere para él. Dudo. Porque a Marcelo ese puesto le gustaba. El puesto que tenían selecciones. Sí, antes del Mundial. Antes del Mundial y con este grupo de jugadores con el cual tenía mucha cercanía. Totalmente. Señores, estamos llegando, estamos pasando ya a las 9 menos 10. Nos quedan 10 minutitos más de programa. Se viene después Copa Argentina y se viene la información de Klaus. Todavía no coincide. No conseguimos reinsertar a San Anuncio y a... Todavía no. No, parece que no. Parece que todavía. No sabemos si van a participar en la próxima Superliga, porque si no están en la reunión de los presidentes de Primera División. Y mañana que vamos después de Boca Alvarado. Mañana vamos apenas finaliza Boca Alvarado el encuentro de Copa Argentina. Ahí llegan los pibes de nuevo. Ya venimos. Bueno, vamos a... Esta es la pelota con la cual se va a jugar el nuevo torneo. Copa Argentina y... Argentum. Y torneo de Primera División. Tomá. Ahí está. Cuántos colores. Cuántos colores, ¿no? Sí, sí, sí. Como ha cambiado todo. Más bailando por un sueño me da la pelota. Pero bueno, a ver, la encuesta, ¿qué dice? Bueno, finalmente con casi 5.500 votos el 68% opina que Tevez debe ir de suplente contra Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores. El 32% dice titular, de los cuales 22% con Zárate y 10% con Guancho. Bueno, último corte y te comentamos lo que va a pasar mañana en la reunión de los presidentes de Primera División, menos algunos, y la reunión que se viene del juez. Primera División menos San Lorenzo y River. Revión de los presidentes de Primera División que están en el ejecutivo. Esos son los que están invitados. Ahí se empezará a hablar del tema que al otro día va a ser lo importante. Mañana no está Tapia. Mañana no está Tapia. Que Tapia es el que propone a Hugo Tocali como un coordinador, como un manager. Como un manager de juveniles. De juveniles. Y Tapia tiene preparado para el jueves un nombre importante para técnico de la sección mayor. Y ese nombre es Mauricio Pochettino. ¿Puedo decir algo? ¡Epa! ¿Puedo decir algo? No es la bomba que tira al final. Pero pará. ¿Puedo decir algo, Diego? Sí, está bueno lo que está diciendo. El nombre del gusto de Tapia es Pochettino, pero Tapia le va a comunicar al comité ejecutivo el jueves que él va a convocar a Gallardo a tomar un café y que le diga en la cara a Gallardo qué es lo que... No, no, es informático. No, no, digo, está bien, pero digo... Esta era la siete, pero era la nueve. Esta era la siete. estábamos remando La noticia llega en el momento que llega. Me lo dijeron recién. Y la noticia que Tapia va a convocar a Gallardo a tomar un café. Diego, si viene Pochettino a la selección mayor, entonces lo de Bielsa a los juveniles podría ser. Pochettino va a decir que no. No, Pochettino no. Pochettino va a decir que no. Y Gallardo... No tengo tiempo, no tengo tiempo. No iba a ser bueno lo que iba a decir para el presidente de la AFA, pero mi tía Nenina que habla tres palabras me dijo también Pochettino o Simeone. Seamos un poco seriosos. A mí también me gusta Pochettino. A mí también me gusta Simeone o a mí también me gusta Gallardo. O sea, no estamos descubriendo nada. No es que de repente encontramos... Como yo les digo, en inferiores o en juveniles, ¿alguien sabe el trabajo que hizo Radaeli en Racing para sacar una cantidad de jugadores que en este momento le dan las finanzas que tiene Racing en este último tiempo? Primerísimo nivel. Bueno, por eso. Nos quedamos sin tiempo. Mañana nos vamos a dedicar un poquitito a este tema. Los de la cartelera de la calle Corrientes los conocemos todos. Hay que ver cuánto conocemos realmente de Pochettino como en algún momento también cuánto conocíamos de San Paolo. Un poquito más de gente. No, no, tiene más, tiene más. Pará, pará, Diego. Bueno, estamos modelando el título, qué sé yo. Muchísimo, menos, un poco menos. La cosa es que para vos tiene más. Sí, tiene más, sí, tiene más hincha. No tengo duda. Bueno, Beto querido, la verdad que es un gusto enorme hablar con vos porque, como diría Pablo González, hablas sin cassette, no te casas con nadie y decís lo que pensás. Y como en todas opiniones que uno dice de esta manera futbolera, se puede coincidir o no, pero son genuinas. abrazo grande, Beto querido. Abrazo y saludo a toda la gente ahí, eh. Gracias, gracias. Ahí estaba. Alberto José Márcico, un gusto, un gusto escucharlo. Tevez y diez más. Ese es el título. Para no olvidarnos. Tevez y diez más. El Beto tiene buen ojo, obvio. Muero con Tevez en la cancha. Tiene que jugar Tevez siempre. Muero con Tevez en la cancha. Tevez y Barrios. Y muy bien por Guanchope. Habló muy bien de Guanchope. ¿Y cómo no habla bien de Guanchope? ¿Alguna de Boca puede hablar mal de Guanchope Ávila? No, no. No, pero digo, Marco, que su delantera es Tevez, Guanchope y él. Sí. Yo, la verdad, en este momento, a mí me generan muchísima duda. No, Guanchope adentro. Guanchope adentro. Para mí, en este momento, entiendo perfectamente que Guillermo esté dudando y que en este momento ponga a Zárate. Diego. Porque Tevez hoy no se pone solo más allá de su chapa, más allá de su nombre. Junta una cantidad de meses en Boca, pocos, más todo el año de China, donde no tenemos ese Tevez, que ya te digo, como pasa, y vos lo sabés, Juan. Se pone solo. ¿Hace cuánto Tevez no juega bien un partido? No, Zárate. El resto es Zárate. Zárate, porque después va a Pabón por un lado, después a los dos. Yo te pregunto, en los dos amistosos a Zárate, lo viste jugar. No cuentan los amistosos. Ah, no cuentan, no cuentan. Son los amistosos que hubo un arquero que hubo un abogado por los amistosos. Son los puntos. Ustedes dicen, Tevez se saca solo. Bueno, espera. ¿Quién se puso solo? ¿Quién se puso solo? ¿Quién se puso solo? Bueno, está bien lo que decís. Si lo que cuentan son los puntos, el partido con Alvarado no es un partido más. Si Zárate juega bien, no hay chance de que Zárate no juegue con libertad. Totalmente. Pero Tevez juega mucho peor que Cardona, por ejemplo, que dice, Tevez se sacó solo. Ahí entra otra opción que es, lo pones a Tevez y lo corres a Zárate. Eso es lo que decís vos. Por ejemplo. Y afuera a Cardona. Bueno, Ustedes dan a Zárate como una garantía. Bueno, en la respuesta que te dió Guillermo, Guillermo dijo, ¿puede competir? Salía en Vélez que tiene un equipo mucho peor que Boca. Sí. Era reemplazable. ¿Estabas de acuerdo con que salga de ese equipo? No sé, pero el técnico sacaba. ¿Cuándo hablamos acá? El técnico lo sacaba. Sí, lo sacaba. El problema es que para poner a Tevez o para poner a quien sea, lo primero tenés que ver a quién sacar. Es el problema de tener un plantel tan grande como tiene Boca. El problema de quién sacar. Bueno, Beto no me supo decir. El tema que en otro momento nadie pensaba sacas a Tevez a quien sacas. No, no, no. Tevez juega y el tema es quién juega al lado de Tevez. Pero claro. Y hoy Tevez no tiene ese carácter invencible. A mí lo que más me preocupa cuando veo la formación de Boca, los partidos que se le vienen por delante, es quién va a dar el primer pase, quién va a generar juego en el equipo. ¿Quién le hace llegar la pelota limpia? ¿Quién entiende? Pablo Pérez. El primer pase es Pablo Pérez. Para mí, Pablo Pérez, es un volante que está teniendo partidos con mucha imprecisión. Otro que también... Que tiene que jugar siempre, pero no es ese futbolista que te puede dar un pase limpio, Pablo Pérez. Lucas, pero para poner a Pablo Pérez tiene que sacar a alguien. ¿Quién saca? No, no, Pablo Pérez y Barrio. Si jugás con 4-2-3-1, el medio campo es Pablo Pérez y Barrio. Porque la más fácil, ¿sabés qué te dicen? Para poner todos esos, te dicen, no, sacamos un defensor. Sacás del defensor y te dicen, no, no hay equilibrio, le llegan. Pero lo que maneja Guillermo es o 4-2-3-1 o 4-3-3. Tiene más chance de jugar Tevez en un 4-2-3-1. Pablo Pérez jugó mucho mejor. Tevez sacó solo. De 9. Mañana tranquilamente Boca podría jugar con un 4-2-1-3 o un 4-2-4, prácticamente, pensando en la diferencia teórica con el rival. No creo que sea lo mismo para... Si es Cardona, es Pabón, Zárate, Cardona y Guanchope de 9. Claro, después con obligaciones y con deberes de retorno, pero con funciones ofensivas. El último partido del otro campeonato. Tevez, ¿cómo terminó? ¿Titular? Sí, jugó. No, el último fue Alianza Arima por Copa. Campeón. Por titular. Campeón con Boca. Campeón con Boca. Eso lo tenés que tener en cuenta. En los últimos partidos Guillermo empezó el campeonato. Guillermo empezó a alternar con esto de que podía entrar, podía salir. antes y después se dan el partido contra Unión porque Boca empatando 0-0 en la bombonera con la necesidad de ganar. El primer cambio a los 13 minutos del segundo tiempo es Tevez. Y ese es el día que vos bien viste que no le puso mala cara a Tevez. Sí, pero te diste cuenta. Y el que ingresó Fomaroni ese día. Y la pedió por la gente. Que si vos le preguntabas a Guillermo, Guillermo nunca lo tuvo tan considerado. Nunca lo tuvo considerado ahora. Te diste cuenta cuando repasábamos las imágenes de los reemplazos de Tevez que la primera vez que lo saca le da un abrazo a Guillermo. Dato no menor. Después lo saluda. Y en los últimos cambios cuando era reemplazado casi que ni lo miraba. Porque en el jugador se empieza a pasar Se empezó a dar cuentas. En el jugador se empieza a pasar te estás acostumbrando a sacarme. Totalmente. Estamos muy lejos de aquel día. Como la nueva jodita. Totalmente. Estamos lejos. No le gusta salir. No te acostumbrés a esta boluda. Estamos muy lejos. Ese es el día de Palermo que lo saca contra Chacarita en cancha de Huracán que era Alves el técnico y Palermo le insulta. ¿Qué me sacas? A mi boca ha perdido esa una y saca a Palermo. Sí, era Alves, ¿no? Yo creo que también tiene que ver eso un poco. Tiene que ver. Lo que le dijo Guido respeto por el Choco. No sacarlo. Si Tevez no juega de titular en los partidos frente a Libertad para mí Boca llegó una bomba de tiempo. Señores, vamos a la encuesta. ¿Qué dice la encuesta? ¿Qué dice la gente? Y nos vamos a ir a la pausa porque tenemos muchísimo más y más o menos se sostiene. Sí, con 2.200 votos en arroba notodopasateic el 66% dice que Tevez debe ser suplente con Libertad el 34% que debe ser titular de los cuales el 23% con Zárate y el 11% con Ávila. Acá vota mucho mucho de River. ¿Qué quiere que sea suplente? Acá vota mucho de River. Hay mucha gente que le pone la titularidad a Zárate. Pasamos por alto. Machope está fuera de discusión. Machope es el 9. Diego. Machope es el 9. Zárate. Sin nombrarlo. Sí. Pasamos por alto una frase del Beto que fue tremenda. La de los mellizos no hacen lobby. Fue algo muy indireto. Yo entendí que Gallardo hace lobby. A mí me dio a entender que Gallardo hace lobby. No, Gallardo es lobby. No, no, mirá. A mí me dio a entender eso. No, no. En este caso. Gallardo. A mí me dio a entender eso. Como periodista en Chabuca te digo si hay... Gallardo no quiere ir. Más lobby que ese. No quiere ir a la selección. No, no. ¿Mino lobby que ese? Todo lo necesita para hacer que lo necesita de bomba. Acá por ahí salta una de las viudas de Sampa que estuvo conviviendo ahí en Bronici. En Bronici. Algunos decían o le achacaban a tu técnico. A Palobi. ¿A mi técnico? Sí, a tu técnico. Claro. A tu técnico. Para llegar hay que hacerlo. Cuando Bausa todavía era el técnico. Claro, exactamente. ¿Es así o no, Hernán? Algunos... Sí, sí. El representante de Bausa se lo dijo claramente. El representante de Bausa se lo dijo claramente. Se gasta la selección por lobby. Diego, te lo damos. ¿Hay que hacer lobby para llegar? Si sos técnico de Boca, no. Bueno, perdón. Para que te empiezo a nombrar sí. Ese es el técnico de... ¿Sabés por qué Guillermo no entra en ninguna encuesta? Pues no le da. Porque Boca nunca juega bien. Claro. Porque no tiene un sello del fútbol argentino. No está ni lo siento. Es el campeón del fútbol argentino. No lo he dicho con Boca. ¿Por qué es el campeón del fútbol argentino? Porque tiene la diferencia vital con los templos y con los patronatos. Pero y con River y con San Lorenzo y con Intermediate. Y no le puede demasiado bien con los grandes, ¿no? No le puede demasiado bien con los grandes. Pero Boca tiene más exigencia. ¿Qué vas a comprar? ¿El trate de nuevo igual de San Lorenzo? Sí, sí. Porque, ¿sabés qué? Yo voy a explicar... Vamos a la causa, diría Marcela. Yo voy a explicar... Porque ayer hubo una reunión. Se juntaron Lámez y Tinelli. No, después lo vas a explicar igual. Cortito. Se juntaron Lámez y Tinelli. Y acá está instalado como que Tinelli vuelve. Tinelli ya estaba. No se fue de San Lorenzo. Acá no hay. Pero se pasa una comunicación. Bueno, ya lo vamos a discutir. Después lo pico. Se instaló en estas últimas horas que volvía después de la licencia que se había tomado. Sí, a ver. Técnicamente, por empezar, no se tomó licencia. Él le pidió a Matías alejarse del fútbol profesional. Siguió ligado al básquet y seguía también en comunicación constante con Lámez. Lo que no era, era el día a día, el ir al club, el ir a los entrenamientos, como iba antes. Bueno, ya vamos a discutir eso. Y ya vamos a hablar del tema de lo que va a ocurrir mañana. ¿Dónde se junta mañana? Están viendo todavía el lugar. Vamos a... De acá al final vamos a tratar de tenerlo. Las invitaciones no llegaron, ¿eh? Todavía. ¿Vos como...? Estoy preguntando y me dicen las invitaciones no llegaron, se perdieron. No llegaron a Lámez todavía como presidente de San Lorenzo. Aparentemente no estaría convocado. ¿Vos que repartiste las tarjetas? No. ¿No hay tarjeta para San Lorenzo? No, no. ¿Y no hay tarjeta para River? Estamos viendo. Está bien. Igual son dos clubes chiquitos que están recién como empezando. Así que hay que darle... Fueron fundados hace poco tiempo, sí. Claro. Hace poco tiempo. No tienen tampoco mucha gente, que tiene mucha influencia. Y de esta idea de Tapia, mi tía Nenina, de poner a Tocali o de darle un lugar a Tocali. La idea que va a presentar Tapia en la reunión del comité ejecutivo del jueves, porque Tapia tampoco va a la reunión de mañana, es tratar de darle a Tocali el cargo de coordinador de juveniles. Y eso hay que ver qué aprobación tiene. Claro. Lo primero que va a tratar de hacer es hacer una comisión de selecciones. Hacer varios dirigentes. Él quiere postular a Blanco, a Nicolás Russo y a Chile Defensores de Grano. Y a partir de ahí empezar a mover las fichas. Y él quiere ser parte de esa comisión. Bueno, ahora vamos a continuar también con ese tema. Vamos a meternos un poco en River. River que trae, después de la Copa del Mundo, un jugador no por ahí en el mejor nivel y que ha tenido unos meses no jugando de la mejor manera, pero con un gran prestigio como Enzo Pérez. Y otro jugador que es la revelación o una de las revelaciones de la Copa del Mundo. Estamos hablando de Juan Fernando Quintero, que una vez recuperados los entrenamientos y viendo este River con Palacio y con Nacho Fernández recuperando su estatura futbolística, ¿qué? Ese es el punto. Nacho Fernández en algún momento había perdido el puesto con Quintero. A fin del año pasado terminaban jugando Quintero, Pitti y Martínez. El nivel de Nacho Fernández ya se asemeja al mejor Nacho Fernández. No solamente la pretemporada, sino también los amistosos. ¿Y eso frena o eso tapa el gran nivel que tiene en este momento o que trajo después de la Copa del Mundo Quintero? Esa es la pregunta. Quedan tres para un puesto, que son los tres que tenemos en la foto. Enzo Pérez, Juan Fer Quinteros o Seguir Palacios. Entre ellos tres hay que definir quién va a ser titular. Y ahí sí yo creo que, antes lo mismo que hablábamos de Boca, ahí creo que va a depender el partido. Pero Enzo Pérez juega acompañado por Poncio. Bueno, hay que ver, primero hay que ver si llega físicamente a Racing. Hoy juega Palacios. Porque empezó más tarde. Hoy juega el chico Palacios. Hoy es Palacios. El partido con Racing. Lo que pasa es que estabas hablando que está compitiendo con dos jugadores que arrancaron más tarde. El partido con Racing, que es el que verdaderamente le importa a River, entre Palacios y Enzo Pérez, por peso propio se mete en el equipo Enzo Pérez. No, no, no. Primero son características diferentes. Bueno, alguien tiene que acompañar a Poncio. Sí, está bien. Son características diferentes, primero. Sí, por supuesto. Al Palacios, al Enzo Pérez y Juan Fer Quinteros arrancar más tarde la pretemporada y Palacios hacer toda la temporada y bien, empareja la situación. Ahora, cuando Pérez esté impecable, 0KM para jugar, ahí vamos a ver quién va a ser titular. ¿Cómo tomaría Enzo Pérez sentarse en el banco con Racing? Porque es algo parecido a lo que dijimos de Tevez. Enzo Pérez al lado de Tevez, no, no, no. Pero Enzo Pérez va a jugar. ¿Quiénes son los otros dos? ¿Quiénes son los otros dos? Poncio no sale. Poncio no sale. ¿Quién dijiste? ¿Nacho Fernández? No, viendo el nivel de los amistosos o el de los partidos de Copa Argentina contra Central Noche? Se ríe, se ríe. ¿Quiénes son los otros? ¿Nacho Fernández no sale? No, no, no. Sí, la realidad... A ver, la historia de Tevez en Boca no es la historia de Enzo Pérez en Ríos. Está claro. Sí, pero yo no sé si hoy haría más ruido Enzo Pérez en el banco que Tevez en el banco. Ustedes se están olvidando... ¿Cómo vas a comparar la historia de una de dos? Se están olvidando de Juan Fernando Quintero. Quintero, para mí... ¿Pero quién se está olvidando? No, pero ¿qué tienen que ser titular, viejo? No son de la misma liga. A ver, Nacho Fernández es un muy buen futbolista. Ahora, no es de la misma liga que Juan Fernando Quintero. Quintero está para jugar en el Bayern Múnich, está para jugar en Europa. Ya jugó en Europa y volvió. Bueno, ya él dijo... Ya él manifestó su voluntad de irse. Un chico que con 25 años ya jugó dos mundiales. Y ya jugó en Europa y volvió. Lo hizo realmente muy bien. Lo hizo realmente muy bien. ¿A vos te parece que es lo mismo que Nacho Fernández que por ahora es de cabotaje? Buen futbolista, pero de cabotaje. Por ahora, por ahora, Quintero es de cabotaje. Por ahora. ¿Qué parece? No, 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 Quintero es de cabotaje que viene de mundial. Ya jugó en Europa. Ya jugó en Europa y volvió. Igual te digo esto, Nacho Fernández ya perdió el puesto de Quintero y si lo va a volver a ganar Quintero lo va a poner... Gallardo no se enamora de Nacho Fernández. No, por supuesto. Se lo ganó y lo puso. Pero con estas actualidades y con estos tiempos que conspiran, si se quiere, en contra de Quintero y de Enzo Pérez porque no han tenido tiempo de hacer a la par lo que hizo Palacio. Ese es el tema. ¿Quién entra en el partido contra Racing que es... Hoy es Palacio. Hoy es Palacio. Por el peso del partido no lo pone al pibes. Qué fuerte este videograf, Guido, ya arranca fuerte. No, no, no. No, está sacado de contexto. ¿Cómo has sacado de contexto? Dijiste que es de cabotaje. Lo acabo de decir. ¿Quién puso eso? Pero la producción. No, no, pero está sacado de contexto. Veníamos a una charla. Cuando volvió a una charla, ¿cuál sería el videograf? Cuando venía a una charla, ¿cuál sería el videografía? Acá me corrieron, acá me corrieron, porque así parece agresivo. Acá me corrieron, Nacho Fernández es de cabotaje. Yo respondo, Quintero jugó en Europa y volvió también. Quintero tiene que demostrar, tiene que demostrar, tiene que demostrar que esos jugadores, si no surgen inconvenientes, eventualidades, Quintero va a ser la mejor incorporación de la era Gallardo. A ver, ¿estamos todos de acuerdo con lo que pasaba con Quintero? Era que mostraba una calidad distinta a lo que tenía River hasta ese momento, pero le faltaba físico. Tenía Laguna, se era lagunero, aparecía 15 minutos, te ganaba el partido. Con ese nivel, ¿cómo no va a ser lagunero? Si es un fenómeno. Puede tomarse esa licencia. Si es el líder del equipo. Está bien, bueno. Con ese nivel de influencia puede tener algún momento. Si no, no jugaría en el fútbol argentino. Es una locura, Quintero de cabotaje. No, saquen esto, por favor. ¡Me lo dijiste! No, no, no. Retirá lo dicho, decir, retira lo dicho. Pero si no dijiste, inviten por ahora Quintero de cabotaje. Sacado de contexto. Está sacado de contexto. Para mí Quintero es buenísimo. Pero hoy Nacho Fernández está mejor que Quintero. Bueno, mirá, esto lo dice el gringo. Esto lo dice el gringo. ¿Vos coincidís con eso? La mejor incorporación, no tengo ninguna duda. No, primero tiene que demostrarlo. A mí me encanta. Para mí es Armani, ¿eh? Para mí es Armani. No, la mejor incorporación es Alario. Es Alario. Lo que puede ser Quintero relacionado con Alario es la incorporación que más le puede reedituar a River en muchos años de historia. Porque es un jugador que llega por cuánto? ¿Qué jugador de River? Tiene una categoría, una calidad. ¿Llega por 3 millones de dólares? Sí. Tiene opciones. ¿Quintero? Quintero. Llega por casi 3 millones de dólares y River por ahí en diciembre le puso una cláusula de arriba de 20 millones de dólares. Si lo llega a sacar por esa cláusula tiene 17, 18 millones de diferencia. Pero para, Quintero, ¿Cómo terminó a River en el campeonato? Algunos partidos mal ¿Cómo terminó? Pero te ganó en el mano a mano. ¿No te acordás? Te ganó en el mano a mano. River arrastró el año pasado. ¿Pero en qué puesto terminó a River? River terminó con 10 partidos seguidos ganando. ¿En qué puesto terminó? Quinto, creo. Quinto. ¿Ni sabés? Pero más allá de River de Julio. Pero vos te estás discutiendo a Gallardo. Es de campeón. Seriamente está discutiendo a Gallardo. El campeón es de campeón. La realidad es que no entran en comparación en la encuesta del hincha común Gallardo con Guillermo. Casi 600 días. Es que al hincha de Boca mismo ni el hincha de Boca está convencido a Guillermo. Ni el hincha de Boca está convencido a Guillermo. El hincha de Boca hoy no te lo postula para la sección. ¿Por qué? Y lo mira de reojo. El hincha de Boca se muerde antes de no ver Gallardo. Pero la realidad es que en un acto de sinceramiento entre ellos dice y sí. Julio, sacate la camiseta. Sacate la camiseta. Lo que pasa es que vos tenés pará, vos sos como Mora y Araujo que tirás encuestas del 90% de su una cosa el 10% de su una cosa. Estamos hablando de una cosa de mayoría. Pero agarral al general. ¿Vos sos como Mora y Viz en el mundo del fútbol? ¿Quién el hija de Guillermo sobre Gallardo? Por el cartel y el amor que tiene de Gallardo. ¿Quién el hija de Guillermo sobre Gallardo? Seriamente, sacá al fanático de Boca. El termo. Sacálo. Pero pará. Ni el fanático de Boca lo elige. Ni el fanático de Boca lo elige. No, pará. Hay 14 técnicos antes que Guillermo según la encuesta. Entre ellos Gallardo. Yo estoy de acuerdo con Beto. Yo creo que Cheloto no está ahí porque no hace lobby. Porque... No es lobby. El integrador dice hacer lobby. Ayer cuando le preguntan al presidente de la República. Ayer cuando le preguntan al presidente de la República. No, no. Yo no digo 14 pero está lejos de los candidatos. Diego, no lo tomamos por la negativa. No, pero pará, pará. Pero no es que Guillermo no está porque no hace lobby. Lo que tenemos que interpretar es que tal vez hoy hay algunos técnicos mencionados porque hicieron lobby. Pero si hasta Macri que es íntimo amigo de Guillermo no lo postuló. Lo postuló Almirón porque dijo te das cuenta que tiene un estilo distinto. Si hubiese dicho Guillermo Macri hubiese sido un escándalo. No hubiese sido lo lógico. Lo que dijo el presidente es una patada. Te digo, a ver, los tres tengo que... Lo que dijo el presidente es una patada. ¿Por qué? Porque Macri se enamoró como muchos del Lanús de Almirón. Porque nadie habla del independiente de Almirón o del defensa y justicia de Almirón. Todos se enamoraron de ese equipazo y de ese fútbol y de esa manera de jugar de Lanús. Casualmente el equipo que venía de dirigir Guillermo él tranquilamente podía haber dicho Guillermo Almirón le dejó todo servido y después Fabú y salió bicampeón. Y sin embargo, no, lo nombra Almirón. Es hasta una patada. El Almino Vila fue más importante que Bianchi en boca. No, Bianchi ganó todo en boca. Cualquier respuesta que le dejó por qué va a poner a Guillermo por encima de Almirón. Al contrario. Al contrario. Porque viene de salir bicampeón en el fútbol argentino. Porque también algunos con errores, algunos falsamente dicen le dejó todo servido a Almirón. Mentira. Mentira. Los jugadores de la Nute dicen nosotros aprendimos a jugar al fútbol con Jorge Almirón. Y jugamos al fútbol realmente que nos gusta y estamos enamorados. El Almino de Guillermo también tuvo buenos momentos porque si no vamos a tirar todo por la bola. No, no, no. Está bien. Pero no comparable con el de Almirón. No, claramente no. Guillermo hace 600 días que es puntero del campeonato. Pero pará, pará. Guillermo. Pero corre con un fórmula. Guido, para mí... Me estás cargando. River, ¿cómo terminó la tabla? El año pasado jugó tres copas. No me lo terminaste de decir. No sabés ni en qué puesto terminó River en la tabla. River, el campeonato local. Guido, no sabés ni en qué puesto terminó River en la tabla. Este año. Me quedó primero en el campeonato. Este año. River lo pierde el año pasado porque llega a la semifinal Pero el campeonato cuánto dura. Y a la final de la Copa Argentina. Y eso lo debilitó. Julio, Julio, te hago una pregunta. Te hago una pregunta. Te hago una pregunta. El tema de Guillermo es que nunca le pudo dar un estilo definido a Boca. Yo te pregunto. Pará, pará. Yo te pregunto. Pará, pará. Para la crítica en general por eso no ocupa lugares importantes en la cuesta. Uno ve un equipo de Holland. Sabe cómo juega. El estilo que tiene. Un equipo de Almirón. Sabe el estilo que tiene. Un equipo de Chacho Caudet. ¿Sabés? ¿Sabés qué juega mal? No cuenta, está instalado. Un equipo de Chacho Caudet. ¿Y sabe cómo juega Boca? Lo sabemos a qué juega mal. Bueno, uno puede, a ver. ¿Cómo juega Boca? Si la individualidad le responde en gana. Gringo, uno puede saber la intención que puede tener ese Boca de Guillermo. Que es jugar con dos extremos, abrir la cancha, delantero. Sí, estilo vertical. Vertical, delantero rápido. Ahora, ¿pudo aplicar ese equipo? De a rato. Nunca enamoró. Para mí no pasó un problema de Guillermo. Por eso pedía tanto por Centurión. Nunca enamoró. Pero Guillermo no tiene un plan B. A ver, Coelho. Para mí el problema de Guillermo no tiene un plan B. O sea, juega de una forma. Si de esa forma le va bien, Boca es un violín. Si no le va de esa forma, Boca no va a venir a batar ni para adelante. Le pasó en los partidos importantes en la Copa Libertadores. Sí, sí, coincidimos. Coincidimos con eso. Y a ver, cuando yo te decía recién... A mí, ¿sabes cuál es para mí el problema de Guillermo? Que a mí no me, por lo menos en Boca, a mí no me enamoró el plan A. O sea, Guillermo no tiene plan B, pero el plan A, que es el que... Y con los mejores. Y con la gran diferencia futbolística que tiene con el reto. Obviamente. Si vos con los mejores no pudiste hacer de Boca un violín o por lo menos darle una identidad, ¿cómo lo vas a pedir? Yo creo que con este plantel, con este plantel, si Guillermo... No, no, digo, vamos a decir los mejores, está bien. Bueno, pero Boca tuvo seis meses con Beneto afuera, lo tuvo agro lesionado ahora. Es distinto, porque ahora ya sabés que... Estamos sobrados de categoría de jugadores. Digo, yo ahora tiene los jugadores, a ver, tiene a Pavón y tiene a Villa. Por eso cuando vos me decís Cardona, digo, está bien, Cardona, pero tiene a Villa. No vemos de Villa insistís en tirar abajo a Villa. Cuando después veamos que tal vez Villa te juega bien, quiero que seas el primero de decir, che, Luca, vos dijiste que juega bien. Bueno, también te olvidé al menos. Yo nunca dije que juega mal. Abriendo el paraguas. Que no exageremos. Que no exageremos. No dije que juega mal. Tal vez es buenísimo. Estamos 24 horas de partido y está la duda. Vos querés que Guillermo sea como Pablo Coelho, que enamore, no sé qué es lo que pretendés. Vos sabés lo que se enamoraba futbolísticamente. A ver, ¿cómo es? A ver, por ejemplo, el capa de Huracán enamoraba futbolísticamente. Yo te pregunto, estos dos años de febrero enamoró futbolísticamente al hincha de Boca. Pero no ganó. Pero no importe. Estío hablando de otra cosa. Bueno, Martino enamoró con el New World con su equipo. Holland enamoró con Independiente. Pero es un equipo que adaptaba. Holland enamoró con Independiente. Boca no logra enamorar ni al hincha de Boca. Boca no logra enamorar ni al hincha de Boca. Este equipo de Boca, el que salió campeón en dos oportunidades consecutivas, queda en el recuerdo, fue eclipsado por 20 equipos de Boca que fueron campeones. Bueno, en eso puede ser. Puede ser que ya 20 equipos... Queda como bicampeón. Queda como bicampeón. ¿Cómo no va a quedar en el recuerdo? Perdón, en los números sí. Y que puede ser tricampeón. Bueno, en los números sí. En los números sí. En el estilo. Nadie lo va a recordar. Bueno, si no lo va a recordar. Tenemos que hacer una pausa. Estamos llegando a las 8 y 10 y no estamos haciendo un programa a larga duración que vamos a estar a las dos horas sin parar. Acá tenemos un señor mayor con Juan Amar Sánchez. Necesita por ahí ir al baño a hacer una pichona. ¿No? ¿Eh? Te está mirando del grupo de Platense y te está mirando. Pusiste... Miren que voy a lo de Diego Díaz. Con esto y con que el Beto dice que le pegaba. Sí. A este programa no tenés que venir más. No, no, no. Tenés que ir a otro programa. Tenés que ir al de la competencia. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa. ¿Es verdad entonces confirmás que desafiliaron a San Lorenzo y a Rivas, no? Están desafiliados. Ahora, ¿abriguamos? Te lo cuento después. Averiguamos porque aparentemente le estoy comunicando a San Lorenzo y a Rivas ya no pertenecen más al circuito de Primera División. Mañana hay una reunión. Es un gris. ¿Eh? Es un gris. Ah, cierto que claro. Como hubo tanto día nubla pero ya salió el sol así que terminamos con el gris. La zona gris, claro. Mañana hay una reunión donde se reúnen todos los dirigentes de Primera División. Menos Rivas y San Lorenzo. Pensando en el futuro del fútbol argentino. Ni pie izquierdo permanentemente, Tapia. Bueno, ya vamos a hablar un poquitito de San Lorenzo de Almagro y esta vuelta ya confirmada de Tinelli, ¿no? Yo voy a explicar. ¿El riesgo en este momento? ¿River a Boca, Beto? Sí, las últimas competencias no lo fue para nadie. No hay que escaparle de eso. ¿Y qué le ha faltado a Boca? Vos que viviste esos clásicos de adentro, que conocés a Guillermo. A ver, el que perdió en Mendoza fue, ¿no? El último. Sí. Ahí sí, ahí Boca no jugó bien, ¿eh? Ahí Boca no jugó bien, para nada bien. River le ganó muy bien. Los otros partidos, sobre todo la que estuvo con el Vasco, que yo estuve en la cancha, River le jugó a la Boca en la sudamericana, ¿eh? Estamos hablando, que pataron 0 a 0. y después, bueno, la Costa de la Copa libertadón, la del gas pimienta, bueno, eso no, mucho no lo cuento. A ver, ¿te gustó Argentina? Me imagino que no. No, no, no me gustó Argentina. No me gustó, pero no va. ¿Y dónde está el punto? ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Dónde estuvo el problema? No, el problema es la organización del fútbol argentino. No, ya se veía que esto iba, que algo iba a pasar, que algo mal iba a pasar, sí, se veía. Argentina no tuvo buen nivel, no sé, ya que llegaron jugadores con rendimiento de sus equipos muy buenos y siguen siendo excelentísimos y grandes jugadores, pero bueno, yo creo que hay cosas que hay que dar vuelta a la página. Ya estamos. Pero fueron los grandes responsables los jugadores, Beto, ¿verdad? Claro, y el técnico también. Los dirigentes mejores o peores son los de toda la vida y con dirigentes de la misma calidad, Argentina en su momento fue campeón del mundo. Aquí, las responsabilidades son de los jugadores, incluso jugadores, que la desorganización del fútbol argentino y la mediocridad de algunos dirigentes no le pasan ni a 500 metros a la redonda si están la mayoría en el fútbol europeo. Se tiene que ser responsable de lo que hacen dentro del campo de juego. Sí, sí, una responsabilidad de todos, dirigentes, cuerpo técnico y jugadores. El jugador es vivo y es bicho el jugador. El jugador cuando te ve un poco débil y al técnico se lo come. Y eso es lo que pasó acá en la selección argentina. ¿Los jugadores se lo comieron a San Paoli? Sí, para mí sí, para mí sí. Para mí sí, para mí sí lo comieron para una parte débil y no podés tener reuniones en pleno campeonato mundial para ver cómo vamos a jugar o quién va a jugar y de qué manera se va a jugar y que participe también el presidente de la asociación del fútbol argentino en esas reuniones. No. Por eso yo creo que lo mejor que puede pasar acá, Diego, la verdad, y a toda la mesa que vaya a que se siente con el flaco Menotti que fue el que empezó a darle categoría al fútbol argentino y pueden tener una charla con él para mí. ¿A quién te gustaría vos como técnico más allá de esa charla con el flaco? No, a mí me gusta Simeone la verdad que me gusta pero no creo que me gusta a mi papá. Me gusta Simeone. Me gusta el carácter que tiene y bueno, a ver. Vos te das cuenta que tiene un sistema de juego y se hace querer por los jugadores. Porque los jugadores lo quieren mucho. ¿Por qué no aparecen los mellillos en ninguna encuesta para la selección considerando que es el último bicampeón del fútbol argentino? Y porque le hicieron el lobby los mellillos. No hacen lobby. Yo creo que hay gente que a veces hace lobby para un técnico. Más allá que el técnico quizás no se lo pira. Pero el técnico de Boca necesita lobby para vos. Sí, sí, sí. Obvio. Para todos se necesita lobby. Si no, llegás. Sobre todo en la actualidad en esta sociedad. Si no, llegás. Pero creo que fue el flaco Menotti primero que dijo porque no mellizó. Claro, justamente. Por eso te lo mencionaba. Como el flaco había hablado de ellos sorprendido de por qué no estaban en ninguna encuesta. Por eso. Mirá, si se estaban con el flaco ya estarían en alguna encuesta y estarían en los mellizos. Pero yo lo que pasa es que el país está muy cómodo en Boca y Gallardo está muy cómodo en River. Ojo, hay que ser inteligente para poder encontrar un técnico. Beto, ¿y cuál debería ser el proyecto de la selección argentina? El proyecto a largo plazo. A largo plazo como empezar con las inferiores. Si vos no empezás con Francia, estos todos muchachos también salieron campeones en el culón. Beto, ¿qué hacemos con Messi, Beto? A Messi, por ahora yo no lo dejaría tranquilo. No lo llamaría. No. No lo convocaría por ahora. No, no lo convocaría por ahora no lo convocaría. No, no, Pero creo que para el campeonato mundial que viene va a tener 34, 35 años, ¿no? Sí, sí. Ya es una persona, un jugador grande. Beto, ¿se perdona? Vos recién dijiste los jugadores lo vieron demasiado débil al técnico y se lo comieron. ¿Se perdona una cosa, una rebeldía si se perdona? O sea, ¿hay que hacer un reencambio de jugadores más allá de Messi? Sí, por supuesto. Hay que hacer un recambio grande, ¿eh? De todo, de los jugadores, de todo. O sea, todos los históricos vos decís que deberían dar un paso al costado. Sí, deberían, ya sí, a esta altura sí, a esta altura sí, ya tienen que dar un paso al costado y empezar con una selección de acá y algunos jugadores que seguramente se van a ir al exterior dentro de un año, seis meses y bueno, y trabajarlo y tener también, tener que tener un cuerpo técnico inteligente, con serio y con mucha personalidad. Beto, te vuelvo a meter en Boque a preguntarte por Gago, vos sufriste dos veces la rotura del tendón de Aquiles, bueno, Gago viene de dos lesiones similares, después la fractura, la rotura del ligamento y ahora un desgarro que lo hace dudar. ¿Qué crees que debe pasar por la cabeza de Gago en este momento? Y si entendés que piensa en un retiro, él tiene 32 años. Sí, entiendo que piensa en un retiro, pero que puede volver, sí, bueno, no tengo ninguna duda en el sentido porque yo después de las dos operaciones que tuve tendón de Aquiles y yo era más pesado que Gago, jugaba adelante, tenía otra manera de jugar completamente, muy diferente a la de él y volví sin ningún tipo de problema. Un desgarro, sí, lo que pasa que pendiente de un ligamento cruzado de 7, 8 meses y un desgarro te saca 20 días y bueno, es normal que te vas con eso, pero tiene todo como para volver porque hay que rodearlo bien cuando vuelve, porque es un jugador importantísimo para Boca. La última que te hago tiene que ver con el Beto Alonso que ayer habló, un referente, capaz el máximo referente de River y en un momento medio chicana, medio no, le preguntaron por Boca la mitad más uno si es así dijo, dejate de joder con esa boludez, no hay mitad más uno. Como referente de Boca, Boca es la mitad más uno, Boca tiene más hinchas que River, ¿qué pensás? obvio. Tienen que viajar en internet y te vas a dar cuenta que tiene más hinchas. Pero trabaja una... ¿Cómo? ¿Trabaja en encuesta? Beto, ahora estás hablando. Alonso trabaja en encuesta, Alonso, a ver que está contestando. Los dos perros que tengo acá los dos miedos que dicen el chico, el papá, el chico. Si vos tenés que poner un porcentaje, porque vos recorriste el país con Boca, si tenés que poner un porcentaje del país. Yo te voy a decir una cosa, yo fui a Peñas de Boca, voy a ver a Peñas de Boca y la gente no es la de Boca, la independiente, de verdad, si me dijo, no, la Peñas de Boca es la de River. Pero las Peñas de Boca son de Boca, pero también son más grandes y más gente, va más gente. Y yo fui a la de River, bueno, entramos en una discusión interminable. Yo fui a la de River y hay mucha gente de River. Ah, mirá. ¿Vos estás para afirmar que River tiene un poquito de Boca, Guido? Yo creo que Boca tiene un poquito más de gente. Ahí estamos achicando el mar. Eso es algo importante. Pero se lo gana. ¿Se lo va a ganar? Sí, se lo gana, se lo gana tranquilamente. Beto, y en las imágenes que pudimos ver de los dos partidos de Boca, ¿qué viste de Zárate? No, Zárate es un jugador bárbaro, un jugador que tiene todo, tiene velocidad pegada, el pega con la derecha, con la izquierda, la pelota parada el pega muy bien. Es un jugador bárbaro. Pero, bueno, yo creo que tanto bien Carlitos, Carlitos es el titular. Puedes jugar igual los dos juntos, pero a mí me gusta mucho Guanchoque también. A mí está Carlitos con Guanchoque. A los tres no los ves juntos, a Zárate, Guanchoque y Carlitos. Sí, sí, si tenés que salir a buscar un resultado y vas perdiendo o te vas empatando y necesitas ganarlo, sí, lo podés. A mí me gusta mucho Guanchoque porque va mucho ahí en el medio, Guanchoque, te pelea, te hace goles, te crea jugar de peligro. Pero, ¿y a quién sacamos, Beto? ¿Lo sacamos a Cardona? ¿Qué hacemos ahí? Ah, ¿dónde? ¿Si entra a los cuatro? Claro, vos me decís, si pueden estar Tevez, Zárate y Guanchoque juntos en la cancha y además Pavón, me imagino. No, y con Pavón sí, pero tenés que salir a buscar un resultado y bueno, capaz que tenés que jugar con línea de tres. Lo sacás un cinco. Ah, bueno, está bien, está hablando para un resultado adverso y tenés que ir a buscar dos. Ahora, Beto, Beto, ¿no debieras jugar Boca con un creativo, no digo un enganche definido, pero con un bebelo reinoso para juntar líneas, para generar situaciones de poner un pase filtrado, por ejemplo, de unir líneas? Sí, ojo que Boca tiene muy buenos jugadores pero tiene que tener un equilibrio. Si no, le va a costar muchísimo, sobre todo en la Copa de Libertadores donde encontrás equipos muy fuertes y los equipos brasileños están muy buenos, están muy bien. Quizás en el campeonato local sí hay una diferencia importante con algunos equipos, pero, por ejemplo, River viene jugando muy bien, viene creciendo, Racing seguramente va a estar, San Lorenzo, todo su equipo independiente, pero a nivel internacional creo que Boca tiene que tener un muy buen equipo equilibrado porque le va a costar, no es fácil esta Copa de Libertadores. Justamente te quería preguntar en relación a esto antes que te metas en el tema del equilibrio. te noto como mucho hincha de Boca, obviamente, entusiasmado con todo lo que tiene que ver con el Boca de la mitad de la cancha para adelante, que tiene opciones que se le caen de las manos. El de la mitad de la cancha para atrás, ¿te entusiasma también? Ahí está el equilibrio. Porque mucho se lo puede haber culpado también a Rossi, pero tenés que tener una buena defensa, tenés que tener dos buenos medios que puedan acompañar y que te entreguen el medio, creador, los delanteros no en tan buenas condiciones como para que te pateen, para que te cabeceen. Por eso hay que, hay un trabajo táctico importante que tiene que haber. Todos hablamos de Boca para adelante, tenés un recambio y del medio también, tenés muy buenos recambios. Pero para atrás hay que trabajar mucho, me parece. ¿Andrada llega para ser titular o para competir? No, yo creo que lo fueron a buscar para ser titular, me parece. ¿Y vos lo ves como arquero para este momento, para hoy, para el hoy de Boca? Es un muy buen arquero, es un muy buen arquero, pero yo no sé si está tan mucho más que Rossi, la verdad. Yo creo que Rossi tuvo errores graves que le costaron partidos a Boca, pero también salió de ese campeón con Boca. Lo que pasa es que es un arquero muy joven y siempre Boca tuvo jugadores, arqueros de experiencia por mucho tiempo. Ahora, bueno, ahora va a comprar un proyecto de 27 años y es un, por lo que veía, te ataja muy bien, pero bueno, hay que verlo con la 12. Beto, ¿serías titular en este equipo de Guillermo vos o no? Obvio que sería titular. ¿Y en lugar de quién? Ahí sacamos a Rossi, aquí en fuera, sacamos a Rossi. Beto, ¿vos con Carlito o vos atrás de Carlitos y Guanchope? No, yo con Carlitos. ¿Sabés por qué? Te digo, porque no te había explicado un poquito cómo es eso. A veces, cuando hay un jugador que es de punta, ahí está la inteligencia del jugador también. Si vos ves, por ejemplo, yo veía que Cañete estaba delante de mí, yo no iba a juntar con Cañete, me quedaba y me tiraba atrás esperando que Cañete, y Cañete se tiraba atrás y me iba yo de punta. Esa cosa se trabaja en la semana, prácticamente, y el jugador tiene que ser inteligente en verlo dentro de la cancha. ¿Alguna vez lo habrás marcado alguna vez, no? Sí, sí. Beto, ¿cómo estás? Juan Amador. ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Escuchame, escuchame, porque acá estamos discutiendo recién, cuando ves en la planilla que está Tevez, bueno, impresiona de alguna manera. Vos agarrabas la planilla del contrario y veías a Juan Amador y ¿qué decías? Uy, la patada que me va a pegar él. No, mentira, mentira. No te pegué nunca. Escuchame una cosa, Beto. El más grande fue Diego, cuando debutó, cuando debuté con Boca, llegaba, que no hicieron penal, penal hace mismo ese día, ¿te acuerdas, Diego? Sí. Beto, escuchá, recién dijiste que salir a buscar un partido los pondría todos juntos. Con este plantel que tiene Boca, ¿cómo salís a jugar? ¿Con qué sistema? ¿Con qué jugadores? Jugátela, dale. No, yo soy 4-3-3, ¿eh? Pero tenés que pensar que, Juan, tenés que pensar que a veces cuando perdés la pelota, Pavón se te viene a poner como medio siempre, Lo que decía el Flaco Menotti, el Flaco Menotti decía, cuando perdemos la pelota al Requito Carranza, vení que antes sobre izquierda ocupamos un lugar, nada más. Pero tenés que venir, a ver, es muy difícil también que te ataquen con mucho, ¿eh? Por eso digo que hay que tener equilibrio, ¿viste? ¿Y qué es entonces, Pavón, Tevez y Guanchope? Sí, para mí es eso. Yo empezaría con eso. Beto, con la billetera que tiene Boca, ¿compra bien o le falta creatividad? Es que no tenés tampoco muchos jugadores. Tenía que, perdónate por la creatividad, pero tampoco tenés muchos jugadores para ir a buscar. Pero mismo en el mundo, ¿eh? A ver, en el Mundial yo no vi, a mí, bueno, lo que fue en el Real Madrid y el Belga, pero después no tenés grandes grandes jugadores creativos, ¿eh? Sí, pero Boca, a ver Beto, si coincidimos, salió a buscar un arquero de jerarquía de nivel internacional, un arquero de selección y aparece Andrada y es una buena apuesta, pero apuesta al fin. Necesita un marcador central que le dé jerarquía a la defensa y lo trae a Izquierdos, que también es una apuesta, hay que verlo a Izquierdos, que no ha jugado en equipo grande y con camiseta pesada como la de Boca. Me parece que por el poderío económico podría generar otros nombres para que lleguen a Ecuador y que se pongan la camiseta y jueguen. Pero por algo que los trae, que Guillermo los conoce, saben que le puede rendir. Por eso, pero también tenés el trabajo de la semana, el trabajo defensivo con dos volantes defensivos lo tenés que hacer siempre, porque si vos defendés con cuatro y dos, ya es suficiente. Pero en esta tasa te estás defendiendo con seis jugadores, después se te suma Pavón a defender, Pérez, o sea, Boca tiene muy buen equipo. Si encuentra el equilibrio, Boca es un candidato como para ganar la Copa Libertadores y para ganar el campeonato local también. ¿Quiénes más hoy, Boca o River? Uf, parejo tan hoy, porque River está jugando bien. Hay jugadores que estuvieron muy bajos y volvieron a muy buen nivel. Y lo que se ve, River está bien, está bien, Plato está bien, el Coco volvió, por eso te digo, y ahora hay que ver los independientes, hay que ver Racing, que también, tiene muy buen equipo.